Club Atlético Peñarol. El fútbol de mañana, Zara Sacrital, Adelante Iván Vuela, anuncia para todo el país. Anuncia WSG, sistema constructivo aliviar nuestro mundo, construyelo. Dos partidos que cierran la cuarta de la apertura a las 5 de la tarde en el Saróldi, Rolíber Cerrito y a las 19.15 en el Centenario City Torque Alvo. Lamentablemente otra vez no funcionan los chequeos, bengalas en la hecha nacional, bengalas en la hecha del Club Atlético Peñarol ahora. Todo equipo tiene, su capital, el tuyo lo encontrás en Fulpin, Tienda de Mascotas. Además te ofrecibo la marca Vinterpet Cacique Sanitarios para Gatos, todo al mejor precio, Fulpin, Tienda de Mascotas. Cambiamos para atenderte mejor, Home Container, en el kilómetro 52 de Intervaliaria Sur de la Fija, Home Container, tu casa, tu solución. Si piensa en Cortinas, piensa en Cortinux Servi, reparación y venta de cortinas, enrollar y motores, Cortinux protege su inversión, Daniel Muñoz 2029. Bueno y le vamos a dedicar este trabajo, esta narración a nuestra hija mayor Patricia, que está con un proninco de salud, así que para Patricia, el abrazo grande, deseo de recuperación, en un ratito estaremos otra vez en contacto, bueno vaya para ella el relato de su papá. Este jugador está fuera de perfil. No es el perfil adecuado. Perfile de Gacero para Stilfrint, también que se lo rosa revestimiento, S.G. Montemilio, Maldorado y El Pinar, S.G. líder en su placa de incenso y perfil de Gacero. El ahorro del gobierno se impuso con pérdida de puestos de trabajo y rebaja salarial. Las empresas ganan, los trabajadores pierden. Banca oficial en conflicto en defensa de las empresas públicas. Hay una densa humareda provocada por las bombas de humo alargadas fundamentalmente por los hinchas Peñarol. Aún no ha penetrado a las 4 de la tarde el conjunto carbonero. Entró en hora a las 5 de la tarde. Entró en hora a los jueces, entró en hora a Nacional. No va a entrar en hora a Carlos, el equipo del Club Atlético Peñarol. Y bueno, lo que habló Gustavo Clavijo. Más de ser la iniciativa del doctor Alberto Rivero como presidente de la mesa ejecutiva, de darle forma, de darle un respeto, una organización a los espectáculos deportivos, teóricamente profesionales, hasta que no se vote y se imponga a la multa, difícilmente se va a cumplir. Porque lo que tiene el fútbol uruguayo, somos especialistas en deformar la formalidad. Ahora, no esas multas progresivas que hablaste hace otro día. Multa, multa, de pique. Esa progresión de multa que tú bien lo decías, en unidades reacusables, es un engaño a Pichanga, por más que entiendo, ha elegido algo. Tiene que ser algo fuerte, que corte absolutamente estos exabrutos situaciones carentes de profesionalismo. Sí, Hernando Octavo. Lamentablemente, no hay buena voluntad, por lo que hemos sondeado de los clubes, a aceptar esta condición de la mesa ejecutiva. Aún no se han designado los veedores de partido, o responsables de partido, que decían que no hay gran voluntad de los clubes de llevarlo adelante. Arriba, afuera, aco. Hora 25, saluda a Ancapsauce Shop en sus 30 años de actividad ininterrumpida, combustible, minimercado, recarga de gas, repuestos, y una atención de amigos. Ancapsauce Shop es única. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en supermercado La Chacra? Venía con instrucciones. Otro supermercado de Tabisur. O cambias de auto, cambias por Evox, Evox, Nanotecnología, al servicio de tu auto, la línea de cosmética automotriz con respaldo de Sherwin Williams, Import, Talcer, Daixa, Irrile, Libertador y La Paz. Nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria Laranjal y Guariño, en el nuevo Mercado Modelo, Guariño a la marca del Citrus. ...clamando respeto que no ingresa Peñarol, y ahí viene Peñarol a cancha con Ramón Arias a la cabeza. Arias no es el capitán, el capitán es Gargano, pero entra Peñarol a cancha con Ramón Arias que estuvo en duda hasta hace pocas horas. Saludo ferviente, emocionado, de más de 20.000 hincha de Peñarol, hay algo más de 2.000 hincha del Club Nacional de Fútbol. La mejor ex-auto en su saldo lo tiene Carrica, 100% financiado, 12 pesos Carrica Automóviles en sus cuatro casas de Carrejo y El Prado. Seguimos en nuestras redes sociales, los 240-40, necesidad de dinero con tarjeta de interés, la solución, préstamo de 8 hasta 75.000 pesos, solicitando un error en sentimiento de bien uruguayo, en interés, la tarjeta de todos. Hay otra bengala, detrás del arco, hay una guaya hidratada, lanzada, en forma inoportuna, desproporcionada, por índice Peñarol, hay por lo menos 60 hincha de Peñarol, arriba en el tejido, si no se bajan, esto no empieza, hay algo de descontrol ahora, cuando hay una pancarta, que tanto Fútbol Nacional como Peñarol, en forma muy oportuna, en un fondo blanco, con letras negras, no a la guerra. Ahí se juntan las muchachadas Naciones Peñarol, excelente iniciativa. ¿Sabías que Copac podés retirar créditos increíbles según tus necesidades? No importa lo que estén necesitando, vacaciones, adelantar tu aguinaldo, comunicate con Copac, y retirar el crédito perfecto para vos, con una tasa más baja. Podés solicitarlo desde copac.com.uy, Copac, beneficios para tu tranquilidad. ¡Está buena, dale, dale, ¡Pensá! ¡Pensá en ahorrar! ¡Pensá en los supermercados de Cami Sur! Se juega en el Camp Nou, cuatro minutos, Barcelona cero, Atlético de Bilbao cero, titular Ronald Araujo. No te podés quedar a pie, reserva tu coche en el Sur, destacar esa mano, saldo cuatrocientos ochenta y siete, cuarenta y cinco, cincuenta y tres, por WhatsApp al cero noventa y nueve, seiscientos noventa y cinco, doscientos cuatro del Sur, destacar una solución siempre. La LUC reprive a quienes defienden su fuente laboral. Mañana te puede tocar a vos, defendí tu trabajo el veintisiete de marzo, votá así en defensa propia. ¡Qué golazo de selección! En Casa Santiago Miguel, punto y la mayor variedad de televisores con envíos a todo el país, buscanos en el Facebook Instagram, Casa Santiago Miguel, y ponete excelente. A las cinco de la tarde con cuatro minutos está el árbitro central, el señor Leodán González, con los capitanes, Sergio José Portri, capitán del club nacional. El volante, capitán de Pedro Walter Gargano, se saludan primero, se estrechan las manos, y luego se abraza, allá Gargano, con el fuita Roger, Roger ha pasado con un lindo saludo, con Kei Dawson, Roger le dice a los muchachos, vamos para allá, para allá significa, que van rumbo a la tribuna, Washington Cataldi, habrá un minuto de silencio, ante esto que está padeciendo el planeta, la guerra realmente despiadada, ante la invasión rusa, sobre territorio ucraniano, todo lo que ha fracasado, de diplomacia, de la OTAN, y del mundo entero, y del mundo entero. Un minuto de silencio, ante tantas víctimas injustas, producto de algo, tan tremendamente rechazable, como es la guerra. Trató de hacer ese momento, trató de hacer ese momento, de recuerdo, de resolución rusa, absolutamente imposible. Los reportajes, son una presentación de vino, Rosic, ya lo conoces, como termina esto, no lo sabemos, lo único seguro, es que después del partido, salen pollotes a las brasas, como buenos deportistas, comemos ricos, sano y natural, pollo de jabí, con el pollote, los que siempre alcanzan, no sabés dónde quedarte, quedate en el hotelín, vivo de video, Rambla, con tarifas, a partir de 42 dólares, para dos personas, y estacionamiento incluido, comunicate, al 241, 37, triple cero, cerca de todo. Hay algunos globos negros, y amarillos, en el campo del juego, va a pitar, y Odán González, va a comenzar el juez, repetimos el árbitro, el baile del señor Tejera, el árbitro de cancha, y Odán González, algo más de 25 mil espectadores, se está transmitiendo, radio oriental, oriental con canastos, tejidos del continente americano, única radio uruguaya, que cuenta con 100 kWh, en potencia, antes de nada, comenzó el partido, 5 de la tarde, 6 minutos, la pelota atrás, en dirección, cuando hoy nacional, para Diego Torito Rubio, logra colocar la pelota, al espigado Coelho, el coelho para manichal, repito que defiende, en el primer tramo, del partido largo, que de espaldas, hace una, Washington Cataldi, lo que sería, la cabecera de la cancha, en el estadio setenario, se adelanta el espigado Coelho, con camiseta, por encima del pantalón, lanza Coelho, Coelho a rodillas, recogimiento de Diego Rodríguez, otra vez para Coelho, Coelho, que levanta centro, despejando a arriba, Alga levantó la pelota, Plaganovio, se la pescaron, quitando a Felipe Carballo, Carballo para el Colo Ramírez, tocaron en medio, va a treza, tiró, rebotó la pelota, protegía bien, ante el disparo, Monseguro, aplota el Colo Ramírez, la saca, teñorón como puede, presiona Nacional, pero va quitando a pelota, el jugador Canovio, y se dan un ataque, primeras alternativas, 0-0, llevó la pelota Canovio, se junta con la Quintana, despeja violentamente, Coelho, Coelho, que levanta, el velocista, a treza, llegando al primer cero, recogimiento de pelota, por parte de Menos, que levanta dentro, los tapones arriba, agarrado, levanta la pelota, agarrado, salta Leo Coelho, despeja con palestal derecho, la pelota, el primer trono del partido, que va a tomar, Juan Manuel Ramos, para Peñarol, en las importaciones, en las primeras, 36 horas, tu pedido, en tu comercio, son más de 100.000 productos, opinasimportaciones.com, y Whatsapp, 0-92-760-468, se están retirando varios globos, fundamentalmente, por el portero, que hay que dar razón, y, seguimos el excesito, un cambio, y, también, cambiate a Yaguarón, y, acordate que siempre mejor, el original que la copia, Yaguarón, distribuidor oficial, del repuesto, Yaguarón, agua, el que va a tomar, Peñarol, queda en unos globos, en el campo de juego, lateral, que va elevando a Juan Manuel Ramos, coloca la pelota, en elisión de, el canario Martínez, que bajó unos cuantos metros, la pelota por la ferruta, se está equivocando, Ramos, la pelota, se le escapa el agua, el agua, el que va a tomar, Nacional. El rover se volvió loco, y bajo todos los precios, termo, Matebombilla, plato, cubierto, cedo mil artículos de cocina, todo Brasil, Arenal Grande, esquina Blandínez, agua, el que va ejecutando, José Luis Rubínez, de pronto, las 20 metas, en campo, Peñarol, estamos en unos minutos, 50, 0 a 0, marcadores y marcados, cerramos, viene a buscar la carga, el sanducio, manda una pelota, que devuelve, el hombre de Durazo, la manda a la quinta, de la salvaje lateral, que va a hacer Peñarol, por el bajo. Top Care Montevideo, clínica, especializada en recuperación, en plan de capilar, tratamientos médicos y quirúrgicos, Top Care Montevideo, punto com, 099, 0492, 999. No va a llegar la Quintana, la pelota se pierda, pero no, mirá, rebotó en la bandera del córner, después llega Almeida, para poner la casa en orden, pelota fuera de terreno, saque de meta, que va a ser nacional. Y mira tu energía de verano, junto a Lazy Doritos, entra a Energiaverano.com, y gana aquí, su placeros, bicicletas, y el gran premio de 100 mil pesos, viví tu energía de verano, con un gran sabor Lazy Doritos. Cuatro minutos del primer tiempo, acomoda Rochette, va a devolver con un toque corto, para Coelho, Coelho en el área de Nacional, va saliendo, se repiega Peñarol, lo deja venir a los agueros de Nacional, Coelho juega sobre la zurda, para Marichal, sale a presionar el motacargano, sale a presionar el canario, para Coelho, ahí va Coelho, va a devolverla, se rima el canario, ahí tira la presión Peñarol, saca Coelho, fuerte para Tresa, arriba con un golpe de cabeza de Ramos, pega en Tresa, la pelota se pierde afuera, vuelve a pegar en Ramos, lateral que va a ser Tresa para Nacional. Proba la línea completa de pintura Sica, decoran y protegen tu hogar, con la mejor calidad de no ahorres, en calidad de renovar tu hogar, con la línea de pintura Sica. Cuatro y la novia lateral, que viene haciendo el Puma Rodríguez, tira sobre el área, va con un golpe de cabeza, Musto devolviendo, viene a buscarla Coelho, acompaña al Puma, filtra la pelota para Tresa, descarga atrás para Monseguro, el de Santa Lucía, la bella viene jugando la pelota para Marichal, Marichal va a jugar para Almeida, Almeida contra La Quintana, ahí tiene la pelota Almeida, Almeida la juega al centro de terreno, queda atorado el Torito, va jugando atrás para Coelho, Coelho para el Puma, el Puma escapa de Cepelini, mete la pelota para Tresa, descarga para Monseguro, Monseguro levanta para el colo, ahí viene Ramírez, arriba con un golpe de cabeza de Ramos, se corre Colito, va a ir a buscarla Santiago Ramírez, Ramírez viene dejando la pelota en dirección de Carvallo, Carvallo va a levantar el centro, va al centro, entra Tresa, no puede cabecear bien, sale Canovio, viene la contra de Peñarol, corre Canovio, arranca por izquierda, baja el Canario, mantiene la pelota Canovio, lo hace pasar del Algo al Puma, entrega la pelota para Cepelini, viene jugando sobre la surda para Ramos, Ramos cruza la frontera, viene Ramos, Ramos llevando la pelota, acompaña Canovio, está tirado atrás el Canario, viene para el Canario, el Canario con la pelota, retrocede, da una vuelta, juega atrás, entregó para Arias Arias, como estaba cerca, el colo Ramírez tiene que pegarle para adelante, ahí va tomando la pelota Roche, ese refuerzo tiene, es el Ame Doña Coca, ese refuerzo está on fire, el mejor es el Ame, es Doña Coca, y además ahorras un montón con Doña Coca, estás on fire, cero a cero, vino para Marichal, Marichal con la pelota, la cruza a la derecha, en dirección de Coelho, Coelho con el balón, estamos recorriendo 5 minutos con 40, transmite la radio deportiva de Uruguay, Esporto 890, Coelho lleva la pelota, cruza la racha central, tira para Ramírez, arriba con un golpe de cabeza a Arias, Arias para Cepelini, Cepelini cortita, atrás para Musto, Musto pasa atrás para Arias, Arias con la pelota, viene saliendo frente al colo, tira una pelota fuerte a campo de Nacional, va tomando Marichal, Pablo del colo, contra Arias, tiro libre, si, Nacional vuelve a ser vertical, pero lo que está claro, que cuando le agarra un zaguero de Peñarol, automáticamente va, diría casi en bloque, a poder presionar, para que el zaguero no salga tan cómodo, Super Sur, todo en sanitaria, cañerías, griferías, cerámicas, y mucho más de 5 locales, y en la web para estar más cerca, Super Sur, todo en sanitaria, y mucho más, todavía no se recupera, Cachila Arias, recién se pone en pie, hay tiro libre, que va a ser Dauce, parece que el juez, si se olvidó de las tarjetas, se acostumbró a salir sin la billetera, y pagar desde su celular, con el código QR de Mercado Pago, estamos en el campeón del siglo, para Peñarol 0, Nacional 0, va a sacar el arquero Mirasol, cuando tengas que elegir, donde cuidar tu salud, elegir a que tiene uno de los esenatorios, más modernos del país, afiliate al 1870, con circulocatólico.com. y Círculo Católico, el coroniense va a devolver la pelota, Peñarol se planta a la altura de la frontera, Dawson, hace viajar la pelota en la tarde, el campeón del siglo, en dirección de la Quintana, queda corto, se vuelve Carballo, con golpe de cabeza, va a buscar la guirre cara, y metió sobre la derecha para Gargano, lo sorprende, le sacan la pelota a Gargano, quitó Carballo, Carballo entregó para Monseglio, Monseglio para Treza, va a ir a marcar, para Peñarol, Ramos, Ramos, descarga atrás para Dawson, más Treza, parecía que quedaba corto, Treza se lleva puesto a Dawson, infracción del floridense, queda atendido Dawson, hay tiro libre que favorece a Peñarol. Sí, ahí fue a presionarlo, atento Irasuki para cobrar la falta, una falta donde va a presionar y a buscar la pelota, no medita por lo menos, alguna otra situación, lo que protestaba seguramente por la forma en la que cayó, pensar en una tarjeta amarilla, pero Leodan no se quiere complicar ya condicionándose, con alguna situación de este estilo, Nacional, los centrales se paran en la mitad de la cancha, y sobre todo el que toma mucho riesgo con la pelota, es Coelho, que es el que más sale jugando, y el que mejor sale jugando de Nacional con los zagueros, a la hora de trasladar. Siete minutos con cincuenta, marcador en blanco en el clásico, Dawson ya está recuperado, y saca la pelota en dirección de Hernán Menose, Menose con la pelota, el rochense viene avanzando, Menose se va frenando, va Menose, se devora algunos metros, se acerca a marcarlo el Colo Ramírez, entrega Menose para Aguirre Caray, Aguirre Caray, marcado por el colito, ve como la pelota se escapa afuera, lateral, que va a ser el Vasco. Como dice Lucas Hugo, vinos de la Carolina, juntos compartimos, juntos o no, se sentimos en reunión de amigos o en familia, siempre está en la Carolina, el vino del Uruguay. Fue para el Canario, el Canario para Gargano, se le vino la pelota afuera, ahora el que saca desde la banda es Nacional. Ahora lo tenés que esperar, el próximo domingo para comer, basta que hacer a probar los estallarines, Cololó, Cololó cocina contigo. Va sacando la pelota, corre a buscarla, Juan Ignacio Ramírez, el Colo va sobre la zona izquierda, el ataque de Nacional, recupera el Vasco para Peñarol, toca para Dawson, Dawson la viene sacando con un derechazo potente, a media cancha para el Canario, salta el Canario, va contra Marichal, que lo salió a buscar a la frontera, le quedó para Coelho, Cololito tira sobre el área, saca a Menosio, viene a buscar a la Nacional, toma a Monseglio, Monseglio descarga para el Puma, tiene que volver sobre sus pasos, se recuesta sobre la frontera, ahí está tocando la pelota el Puma, tocó para Treza, para el Puma, se viene el Puma, está pidiendo el colo en el punto penal, saca a Arias con golpes de cabeza, la pelota cae en la mitad de terreno, pasa al frente de Coelho, tocando sobre la derecha, va saliendo Nacional, toma el toro, la tiene el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez al medio para Manuel Monseglio, Monseglio va colocando para Coelho, va a ir a buscar la pelota para Peñalol Monse, cuando venía para el Mercedario Ramírez, ahí la va tomando para Nacional Coelho, Coelho con la bocha, cero a cero, va Nacional otra vez, un toque que viene sobre el sector central de la cancha, para Diego Rodríguez, el Toro va poniendo la pelota para Coelho, el brasileño levanta para el Corito Ramírez, la pelota va mal dirigida, a perderse por raya de fondo afuera. Bien posicionado Nacional arriba, incluso demostrando que cualquiera de sus delanteros, son agresivos para ir sobre la pelota, digo, más que nada cuando el rival tiene la pelota, tal vez el punto más débil, es cuando quiere jugar en largo Coelho. Está sentido Dawson, se para el partido en el campeón. En Vimar encontrarás las mejores bombas para tu hogar, construcción, industria, guagro, somos Vimar y somos calidad y respaldo en bombas de agua, Vimar Miguelite 20-04, probaste yerba suave, cabral y le pura yerba mate sin yerbas, yerba suave, cabral y suave y aguantador hasta el final, pero bala algún día te vas a vivar, venía macro, cuánto más compras o menos pagas en macro, hice negocio. Diez minutos, nos informa Andrés Cansellara, con gusto. Futuro en España, Araujo titular, está jugando Barcelona, ante Atleti que lo empatan 0 a 0, 16 de la primera parte. Sigue atendido Dawson. Y son Emantifer, resolución, esa base de agua amigable con el medio ambiente y protege del fuego tu cabaño, casa de madera por cinco años, se llama ya a la casa de la engrampadora, asesorate y experimental a Sergiadín. Diez minutos, mejor parado nacional en el arranque, parado más arriba, tratando de tomar el protagonismo del partido, todavía sin generar situaciones de gol, pero un equipo que sale a buscarlo. A veces puede tomar el riesgo de defender prácticamente en la mitad de la cancha y darle espacio a Peñarol, que si llega a salir bien de alguna presión puede complicarlo. En la rique, en contraste, toda la línea de Embragues Luque, calidad y tecnología, le para el mejor precio, Embragues Luque para autos, camiones y tractores. En la rique, donde todo ruido mejor. Salta el Canario, metió en dirección de Canovio, devuelve la pelota el Queque Almeida, para el Colo Ramírez, va contra Cachila, se manotean, saca Cachila, complementa a Ramos con un golpe de cabeza, viene a buscarle el colito, golpe de cabeza del colito, va Monseglio, perdió con musto, se lo llevó puesto el argentino, toma la pelota Gargano, Gargano entrega para Canovio, Canovio con el balón, suena de la frontera, pincha la bocha, la tiene Canovio, sube Ramos, viene para Ramos, atrás Cepelini, mantiene Juan Manuel Ramos, está lejos el Canario, recién pica el punto penal, pero Ramos no resuelve bien, y Coelho, va devolviendo la pelota, que recupera Cepelini, cuando está afuera, hay saque para Peñarol, marcas de neumáticos, hay muchas, pero solo una, te da confianza, rendimiento y durabilidad, de Bridgestone, la compañía de neumáticos, más grande del mundo, el clásico, va a sacar la pelota, Juan Manuel Ramos, en el sector de la Damiani, contra el arco, de la Catalia, ahí viene Peñarol, va para Gargano, Gargano quiere impedir, que salga la pelota, después va a buscar la contra 3, a Cepelini, chocaron los pechos, los jugadores, de uno y otro equipo lateral, que hace Ramos, Ramos para Agustín Canovio, ahí viene Canovio, quiere levantar el centro, Canovio atorado, quiso poner hacia el medio, a ver quién llega, va Musto, tiró, lo tramaron, la pelota se levó, la va a buscar sobre el fondo Canovio, busca desbordar, toca por un costado, se cae, no hay nada, pelota que se pierda, fuera de terreno, saque de meta para Nacional, y los compañeros se juegan de memoria, esta vuelta clase, se juega con Oca, y el efectivo que necesitas en Oca.Uni, 12 minutos y medio, 0 a 0, y buena entrada Roberto, tan buena como Hellman, Light de 40%, menos ganarías, sin sabor irresistible, Hellman es rica, y Light en serio, va a sacar Rochette, el chino acomoda la pelota, el hombre de Nueva Palmira, va a devolver el capitán de Nacional, segundo en su arco, para sacar una pelota a campo ajeno, va a sacar Rochette, ahí devuelve la pelota, transmite Sports, 0 a 0, saca la pelota Rochette, va a saltar Menose, no llega el rochense, cabecea por detrás de Menose Ramírez, la va sacando Cachilaria, se arriba con golpe de cabeza a Carballo, va a buscarla también otra vez Menose, con otro golpe de cabeza, Musto que no puede dominar la pelota, cae desparramado, saca Menose, eleva la pelota para el Canario, cuando había infracción contra Musto, hay un tiro libre, marca el árbitro favorable a Peñarol en su terreno. Ese jugador está rindiendo un montón, como el plan prepago de Antel, si tu primera recarga es de 200 pesos o más, te llevaste 75 gigas de regalo por 30 días, y se sumate a Antel. 13 minutos, recién se pana Musto, está tendido el color Ramírez, por repuesto Chevrolet y Susi JMC, Italur tiene más, Italur conviene más, Italur Paraguay, Cerro Largo, teléfono 2, 913-23-23, Italur.com. Par de gris, todavía no fueron protagonistas los arqueros, Dawson se acerca hasta el lugar donde estaba caído el color Ramírez, va a haber un tiro libre que el arquero de Peñarol hará en territorio manja. Así es, Corner es gol en tecnología, Corner es un gol, Corner.com.io, en sus tiendas las piedras, Pando Guam y Carguam Center. Ahí viene Dawson para sacar la pelota, saca a su equipo de la mitad del campo Mirasol para mandarlo a campo bolso, va devolviendo la pelota a Dawson, Dawson tira para el Canario, lo va a tomar Marichal, para el Canario contra Carballo, la pelota deriva sobre el área, saca Coelho, revienta la pelota Coelho, corre a perseguirla contra el colo Ramírez, Cachilaria, Cachilaria va entregando para Dawson, viene encima el colo, saca la pelota Dawson mal, afuera, presionó el colo, los complicó a los zagueros, lateral para el bolso. Está condicionando Nacional en esos movimientos a Peñarol con la presión de sus delanteros. Viene la pelota sobre el área, va perdiéndose afuera, a ver si se va, no, mira, metió un taco treza, pero ya recupera Ramos, y va tres otra vez, y va Ramos, y aparece Canovio, para ayudarlo, su marcador, y después saca la pelota Canovio, bien metido para Chepelini, Chepelini viene con la pelota para Chepelini, contra el golpe a Peñarol, va llevando la pelota a Chepelini, Chepelini descarga mal, mal y afuera, impreciso Peñarol, hay saque de costado, contame, Javier, quién es el verdadero decano. Urumix Roberto, el verdadero decano del revoque uruguayo. Marca Gargano, saca la pelota afuera, contra el colito lateral para Nacional. Esta noche de los fallos, premiamos nuevos aciertos, premio Pilsen a la igualdad, y los derechos de las mujeres en el carnaval, que soñamos Pilsen, nuestra cerveza. Cuarto de hora del primer tiempo, sin goles, la pelota viene sobre Manuel Monseglio, el de Santa Lucía, llevando la pelota en dirección opuesta, al arco enemigo, lo va a buscar a Rochette desde la media cancha, domina el chino Rochette, Rochette en la semiluna, tiene la pelota, puede jugar con Coelho por la derecha, o por izquierda con Marichal, se acerca el torito que se hunde, entre los dos zagueros, saca la pelota Rochette para el colo, el colo con golpe de cabeza para Teresa, saca justo, devolviendo la pelota a Arias, recupera Nacional con el Puma, ahí va José Luis Rodríguez, marcado por Canovio, hace muy buena jugada, tiene que salir Ramos, tiró pegón Ramos, la pelota se pierde por raya del costado, afuera lateral, que va a ser Nacional. La jugada del partido es de Sodimac, y su carnaval de ahorros, con hasta 50% off, visita sus locales, entra ya a Sodimac.com. 16 minutos de este primer tiempo, en el campeón 0 a 0, va a sacar la pelota del Puma, José Luis Rodríguez, transmite Sport, el clásico del fútbol uruguayo, saca el Puma, tira sobre el área, espera el colo, la pelota la va sacando Menoce, se eleva, entra el colo, saca otra vez Menoce, con golpe de cabeza, queda apoyando, viene sobre el punto penal, arremete el colito, cuando está todo parado por Leodan, hay una falta de ataque, tiro libre, que va a hacer Peñarol. El tigre parrillado, con más de 50 años de tradición, la mejor carne, y las mejores pastas, el tigre es Cacería y Francini. Nacional está más cerca del arco de Dawson, eso queda claro, pero no está claro, no genera tampoco chance de gol, sí, desde una presión muchas veces, con Teresa, con Ramírez, con los volantes, lo incomoda Peñarol, no lo deja jugar prolijo, Peñarol no está cómodo en la salida por abajo, incluso, en la coordinación de movimientos, han existido dificultades, para pasar la pelota, sobre todo, se pedía un jugador prolijo, pero bueno, Nacional, desde la postura, yo diría mejor que Peñarol, pero, los dos lejos de poder generar todavía chance de gol. 17, sacó la pelota a Dawson, Dawson la coloca en dirección del Canario, el Canario para Canovio, Canovio acelera, prende el turbo, arranca, sube un cambio, le tiró para la Quintana, va la Quintana contra Almeida, gana Almeida, cubre, y la pelota se va afuera, ahí saque de meta que va a ser Nacional. No hay juego para la Quintana, Peñarol lo buscó en la primera, y después, desenchufó la generación de juego hacia ese lugar, entonces, como que el equipo también está perdido. Va a sacar la pelota, Rochette para Nacional. Imaginas el fútbol sin los jugadores, y la LUC reforma la educación sin maestros ni profesores, defende la educación pública el 27 de marzo, vota sí en defensa propia. Rochette va a estar revolviendo la pelota, saca Rochette de espaldas a la Washington Cataldi, Rochette tira una pelota que va a cabecear en el sector izquierdo del ataque de Nacional Colito, recupera Musto, Musto va poniendo para Cachila, Cachila saca la pelota para el Canario, el Canario va contra Marichal, el Canario pone el cuerpo, saca la pelota para Nacional Colito, viene a buscar la Menoso, Menoso tira, golpe de cabeza de Almeida, cero a cero, viene a buscarle al Colito, baja el Colito, toca la pelota hacia Monseglio, Monseglio va contra Cachila, gana Cachila, complementa Gargano, le roba la pelota a Gargano, se la roba Caravaggio, que entrevero marca Musto, Musto pone la pelota para Chepelini, saliendo Peñarol por el medio, el Canario por derecha a la Quintana, sube el Vasco por izquierda Canovio, viene el Vasco, el Vasco prepara para levantar el centro, va el Vasco al fondo, el Vasco levanta el centro, está solo el Canario, cabeceo, y el arquero, el arquero, va sobre el vertical derecho, cabezazo del Canario, Álvarez Martínez, cayéndose incluso a la hora de cabecear, después del envío del Vasco, que ganó por la derecha, notable Aguirre Garay, que solo que estaba Álvarez Martínez, y un cabezazo débil, era hasta para controlar, y de repente definir de otra manera, un cabezazo débil para el 9, Peñarol, una chance muy buena que construye por derecha, acá sale Dawson, cuando picaba Treza, se queda con la pelota del Coloniense, sí, está pensando en revocar, piense en un mix, la selección para su construcción, consulte por nuestra amplia línea de revoques supermezclados, en urumix.com.au, y urumix, el decano del revoque uruguayo, 18.40, va a sacar Kevin Dawson, el portero de Peñarol, con un derechazo, hace viajar la pelota, sobre la zona media, donde va a buscar la Gargano, trata de cubrir la Gargano, pone cabeza a musto, infracción, hay tiro libre que va a ser renacional, hiperviajes en semana, santa vuelos directos a los mejores destinos de Brasil, bucios, Porto Seguro Bahía, y Porto de Galiñas, acten 12 cuotas entre cargo, hiperviajes, el mejor precio para viajar. Esta es la radio deportiva del país, buscando la pelota, Coelho, Coelho va entregándola, hacia la banda de la derecha, para la salida del Torito, acá viene el toque, en dirección del arquero Rochette, Rochette con la pelota, era Monseglio que tocaba la pelota hacia atrás, después saca Rochette Mali afuera, se le cae el estadio lateral, que va a ser Peñarol, sube el Vasco, costado de la derecha, el Vasco va a poner en juego la pelota, ahí la va a devolver, se acerca Cepelini, al círculo central, para sacar la pelota del Vasco, no tiene jugadores muy cerca, tiene Gargano bien marcado, lo tiene la Quintana tomado por Almeida, se va a mover Musto para alejar la marcación, va a devolver la pelota, se vuelve a quejar el Vasco, a ver, alguien que se muestre, dice el Vasco, ahí saca para Cepelini que se acercó, devolvió para el Vasco, el Vasco se vino, lo rodean dos, el Vasco quiere pasar, pone para Musto, devuelve para el Vasco, el Vasco va incómodo, contra Carvallo, foul de Felipe Carvallo, tiro libre para Peñarol, zona de ataque, tiro libre cerca del área. Con DirecTV, el deporte no tiene límites, suscríbete ya, de este mil ciento cincuenta pesos, el 081839, con DirecTV Go, sin costo adicional, hay un DirecTV para vos. La pelota debajo del brazo, viene el Canario para decirle algo a Cepelini, que va a levantar el tiro libre, Callejón del Viejo Ocho, va a sacar el centro, va a pegarle Cepelini, charla a Cepelini con el Vasco, Aguirre Caray, para el golpe de cabeza Menose, para el golpe de cabeza el Canario, Álvarez Martínez, en la semiluna, se viene colocando Canovio, sobre el segundo palo, Bacachila Arias, vendrá el tiro libre favorable a Peñarol, que sale a buscar la posibilidad de anotar el primero, se defiende Nacional, ahí va a pasar Aguirre Caray al ataque, va a abrir el centro, viene el centro, la pelota la saca con un golpe de cabeza, en el sector defensivo, el jugador Juan Ignacio Ramírez, viene a buscarle a Peñarol, desde campo de Nacional, atrás Juan Manuel Ramos, toca para Dawson, Dawson viene con la pelota, allá arriba pide el Canario, Dawson la pincha, mira, saca el derechazo potente, viene en dirección de la banda, espera la Quintana, la Quintana muy forzado, para Aguirre Caray, deja seguir el árbitro, toma la pelota Aguirre Caray, prepara, toca para la Quintana, ahí va la Quintana, contra Marichal, mantiene la pelota la Quintana, cae la Quintana, no hay nada, llega para trancar el Vasco, metió una pelota que viene a dividir, Monseglio y el Canario, cae la pelota para Aguirre Caray, otra vez Aguirre Caray, quiere caspar, escapó, lleva la pelota, pone para Cepelini, buen partido del Vasco, toma la pelota Cepelini, hace una pausa, va jugando atrás, viene el centro de Musto, entra Canovio, hay tiro libre, que favorece a Nacional, Peñarol inclina el juego, hacia su derecha, prefiere entrar por este lado, pero no por la Quintana, sino por Aguirre Caray, que hasta ahora, arrastra la tensión, de Santiago Ramírez, pero Ramírez hasta ahora, no puede con él, el técnico tiene que encontrar, una solución, mejor que hable con Dalleres González, si no la soluciera González, si no la soluciera nadie, Paisandui Rocio, viene la pelota para Marichal, 0 a 0, saliendo Marichal, sin tornizón, el pase de Marichal, despejó, saque de meta, jugadores que se abren paso, para triunfar, como paso de los toros, con sus nuevas latas, abran paso, llegó la nueva lata, está pronto para sacar, dauso en la pelota, ese jugador envía la pelota, donde quiere, para ese mercado libre, que tiene envíos rápidos, y gratis a todo el Uruguay, llena tu carrito, y aprovechalo, mercado libre, liberá, tu energía de verano, junto a Lais y Doritos, entra a www.energiaverano.com, y gana 15 playeros, bicicletas, y el gran premio de 100 mil pesos, viví, tu energía de verano, con un gran sabor, sacó la pelota, ya Dawson, Dawson la viene tirando, sobre la mitad de terreno, y va a buscar la Gargano, hay infracción contra el Colito Ramírez, hay tiro libre, que va a ser renacional, proba la línea completa de pintura, Sesica de Coral, y protege en tu hogar, con la mejor calidad, no ahorres en calidad, renová tu hogar, con la línea de pintura, Sesica, Marichal, va colocando la pelota para Coelho, Coelho viene entregando, para Felipe Carvalho, va de vuelta, dice el árbitro, si, tenéis entre 18 y 20 años, y no sos socio Foraz, asegura tu saludo, en el Círculo, por 800 pesos mensuales, afiliate, albira 870, con circulocatolico.com.au, Va a buscar la pelota para Nacional el Torito, el Torito la viene entregando para Monseglio, Monseglio para el Torito, el Torito descargando atrás para Coelho, Coelho para Rochet, Rochet domina, ahí está Rochet, Rochet juega para Leonardo Coelho, Coelho con la pelota, el brasileño, el ex Fénix, lleva y saca potente tiro, en dirección de Alfonso Treza, corre el floridense, marca Ramos, Ramos recostado contra la raya, contra Treza, hace una pirueta, la pelota se va afuera, lateral para Nacional, cuando prendes el fuego con Doña Coca, tu cuerpo lo sabe, y cuando cocirás con Doña Coca, estás on fire, lateral que va a ser el Puma Rodríguez, va a estar devolviendo la pelota, frente al área de Peñarol, está colocado Monseglio, está colocado el Colo Ramírez, está el Colito, viene la pelota para el Colo, va sacando Peñarol la pelota por Musto, Musto la tira sobre un costado, repite el plato, el Puma Rodríguez por la derecha, rápido dice el lateral, y seguro usa el link de pago de mercado, pago la herramienta de cobro, que ofrece el pago en cuotas a tus clientes, sacó la pelota desde el fondo, Cachila Arias, viene a buscarla Carballo, Carballo levanta un centro, que devuelve el Menoso, con un golpe de cabeza, Canovio espera, saca el Puma, va a complementar Ramos, vino para Cepelini, Ramos le pega, rebota en Treza, Treza va a sacar Ramos, toca la pelota afuera, nuevo lateral, la verdad que Treza le ha robado varias pelotas, no estoy hablando de generación de juego, pero lo está incomodando mucho a Ramos, que no está cómodo cada vez que controla el balón, va a sacar la pelota el Puma Rodríguez, frente al área, Supra Sur, todo en sanitaria, cañería, grifería, cerámicas y más cinco locales y en la web, para estar más cerca, Supra Sur, todo en sanitaria y mucho más, la pelota viene sobre el área, la Bartolea Cachila, se le va al córner, córner para Nacional, si es córner, y si es tecnología e informática, pasa por córner, que van a hacer el Colito y Monseglio, va a venir el centro, banda de la derecha, sector de la Damiani y la Wolfi, desde ahí va a levantar la pelota Monseglio, espera el golpe de cabeza Ramírez, está Carballo, está Almeida, va a venir el centro, va a buscar el golpe de cabeza Coelho, viene llegando Marichal, colocará la pelota en el córner, Nacional por Manuel Monseglio, el de Santa Lucía, espera a su lado, está Ramírez, viene el centro de Monseglio, saca con un golpe de cabeza Musto, el saque de Musto lo viene a buscar Canovio, pelea Canovio para la contra, va Canovio, busca escapar, toca la pelota hacia el medio, ahí va Musto, Musto tiró para Cevelini, corre Cevelini, corre, corre, corre el Torito, va contra Cevelini, toca atrás, puso la pelota, hacia Rochette, Rochette la revienta, violentamente, se pierda, fuera, lateral para Peñarol, como dice Lucas Hugo, vino de la Carolina, juntos compartimos, juntos nos sentimos, en reunión de amigos, o en familia, siempre está, y la Carolina, el vino del Uruguay, 25 y medio, Ramos con el lateral, Ramos entregando a Bradamía Musto, el argentino va colocando para Cachila Arias, Ramón Arias, para Hernán Benoce, Benoce se adelanta en el terreno, está subiendo al ataque Peñarol, pide la pelota al bajo Aguirre Canay, viene para Nacho La Quintana, La Quintana se mandó hacia el medio, perdió, saca la pelota Felipe Carvallo, Felipe Carvallo para el Colo Ramírez, el Colo Ramírez con la pelota, el Colo Ramírez para Monseglio, Monseglio con la bola, Campo Aqueno, círculo central, baja para marcar Canovio, viene Monseglio, acelera, suelo el Puma, va para el Puma, el Puma va a levantar el centro, viene el centro, sale Dawson, se queda con la pelota al arquero, ahora no tenés que esperar, el próximo domingo para comer pasta casera, probá los tallarines con lo lo único, si con el tradicional, sabor de la pasta hecha en casa, Colo lo cocina conmigo, 16 minutos saliendo Aguirre Garay, se hace de la pelota al Vasco, pone freno contra el Colo, entrega para Cachila, Cachila pone por bajo, para Damián Musto, Musto a la izquierda, para Canovio, está subiendo Ramos al ataque, está bajando Chepellini, Canovio hace una pausa, Canovio con la pelota, Canovio puede jugar atrás para Musto, vino para Musto, Musto para Gargano, Gargano con la bola, la tiene Gargano, sube Aguirre Garay, se acomoda a la Quintana, va la pelota para Aguirre Garay, Aguirre Garay quiere jugar con la Quintana, pero no está destapado, viene Aguirre Garay, va hacia el medio, lo marca el Colito, sigue con la pelota al Vasco, el Vasco para Gargano, Gargano atrás, ubica para Renan Menosio, Menosio puede ir más atrás con el zaguero Ramon Arias, vino para Cachila, Cachila la tiene, baja Gargano a buscarla, la tiene Cachila, y Cachila juega en dirección de Chepellini, Chepellini tirado, sobre la zona derecha de la salida de Peñarol, en la mitad de terreno, frente al Colito, dejando atrás para Menosio, 0 a 0 el clásico, recorremos el primer tiempo en 27 minutos, fue la zona de zaguero para Cachila, Cachila a la izquierda para Gargano, Gargano contra la raya para Ramos, pica Canovio, viene a la semiluna para Agustín Álvarez Martínez, tiró para la Quintana, Pecho busca acomodarse, dejó para el Vasco, peligro de gol, tiró al medio, sale el área, ¡Ramos! Y el remate de Ramos, el remate de Ramos, sale desviado, afuera, lejos, por encima del travesaño, una buena jugada concebida por Peñarol, llegó sólido, descuidado Ramos, no tuvo puntería. Cinco jugadores que se involucran en el ataque, de un equipo que ahora empieza a mandar un poco más en el partido, sin situaciones elaboradas de forma clara, pero evidentemente posicionándose en otro lugar, en un lugar donde no estaba Peñarol en los primeros diez. En Vimar, en Contragla, hace mejores bombas para tu hogar, construcción, industria, guagro, somos Vimar, somos calidad y respaldo en bombas de agua, Miguelite, 20-0-4. Va a buscar la pelota Musto, Musto tranca y se la lleva de prepo, va Musto, sigue Musto, Musto comienza a ganar en el medio campo, Musto entregando para Canovio, Canovio va a jugar para Musto, se viene Canovio, Canovio busca al medio al Canario Álvarez Martínez, más atrás para Gargano, Gargano la cambia todavía, cae para el Vasco, acá viene la pelota por la derecha para el Vasco, el Vasco para Chevelini, cae en tres de Peñarol por este lado, va para la Quintana, mano a mano con Almeida, viene la Quintana, mano a mano con Almeida, va a la Quintana, busca encapar, marca Almeida, después complementa, sacando la pelota al Torito, el Torito para Monseglio, va Manu Monseglio, cruza la frontera, viene Monseglio, la contra de Nacional, marca Monse, saca Monse, complementa Musto, Musto entregando la pelota para el Vasco, el Vasco con el balón, viene el Vasco, baja el Canario, va para el Canario, toca la pelota en dirección de Chevelini, la pide la Quintana, va atrás, entregan para Guirre Garay, de los mejores de Peñarol, Guirre Garay, tiró notable para la Quintana, corrió la Quintana, va a levantar el centro, viene para Canovio, sacaron, tomó la pelota Chevelini, preparó, condimentó, dejó para el Vasco, solo Canovio, solo Canovio, solo Canovio, va para la Quintana, tiró la Quintana por Vasco, saca la pelota Almeida, va a la Quintana otra vez, penal, 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 penal de Almeida contra la Quintana, penal, 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 penal para Peñarol, penal, para Peñarol, penal de Almeida contra la Quintana. Bueno, y ahí se da una jugada donde otra vez Peñarol tiene la incidencia de los laterales, la incidencia de Irre Garay, de un equipo que volcó mucho su fútbol por derecha, y luego un rebote, le devuelve la pelota a la Quintana, que otra vez empezaba, lo estaba buscando en la Quintana Almeida, Almeida lo venía defendiendo bien, parece haber un contacto, el árbitro está muy bien posicionado, creo que ahí está una comunicación con el asistente en el momento, como para apoyarse en la decisión, yo creo que el contacto existe, y Peñarol va a tener la ventaja de este penal a su disposición. Clarísimo, penal, indiscutible, no es penal de VAR ni siquiera, es penal para que el árbitro de campo lo marcó, lo marcara como lo marcó, una jugada en la que Nacional se estaba empezando a meter adentro del área, no estaba saliendo el equipo, queda una pelota para la Quintana, que tuvo la decisión inteligente de tirar un enganche, aunque se pudo haber apurado a poner la pelota en el área de vuelta, en el área chica o en el punto penal, sin embargo confió en su herramienta de ataque, que es el dribbling. hay penal que va a ejecutar cuando jugamos media hora de partido en el campeón del ciclo, Pablo Cepelini, Rochette recibe instrucciones de Leodán González, Cepelini no lo mira, va con su mirada al piso, y a la salida de la semiluna se instala para ejecutar el penal, va a ir Pablo Cepelini en el arco de la tribuna Washington Cataldi, cuando se movía de la goal line Rochette, fue encima de Leodán González, para indicarle que permanezca en ese sector, va a llegar el penal que va a ejecutar Cepelini, tras la falta de Almeida, sobre Nacho La Quintana, penal para Peñarol, la gente de pie en el campeón del ciclo, va a venir el disparo, la barra de Peñarol alentando, Leodán que cuida la situación, los jugadores colocados, fuera del área, y detrás de la semiluna, vuelve Leodán, recorre toda la zona de comienzo del área, se recuesta sobre la izquierda, y ahí va a dar la orden, va Cepelini, 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 ¡sientan! ¡Gol! ¡Amarcame y subió! ¡Gol! 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 ¡Del manga! ¡De Cepelini, del manga, de Cepelini, del manga, de Cepelini, de penal! Abajo, contra el caño zurdo del arco de Rochette, abajo, pasada la media hora del primer tiempo, abajo, en el arco de la Washington Cataldi, abajo, para poner arriba Peñarol, lo hace Pablo Cepelini, Peñarol 1, Nacional 0, algo más de media hora, que calidad, porque, es un arquero largo, Rochette, es un arquero que aparte se tiró bien, fue abajo hacia ese palo, la única manera que había para que ingresara, es pegarla contra el palo, y la pegó nomás para el 1 a 0 de Peñarol. Señores, enorme calidad para ponerla, en un tiro diferente, generalmente, o cruza el remate, o le pega al medio, eligió abajo a la izquierda, muy bien ejecutado, Rochette va sobre ese costado, pero no termina llegando, gran pegada de Cepelini, para la ventaja inicial, colazo de Cololo, ha pasado a ganar Peñarol, en el campeón del siglo, el gol de penal de Pablo Cepelini, sí, se demora el saque de Nacional, producto de los hinchas, que están subidos al alambrado, probaste, yerba suave Cabral, pura yerba mate sin hierbas, se yerba suave Cabral, suave, y aguantador hasta el final, hicieron aprobaste, probala, algún día te vas a avivar, venía Macro, cuanto más compras, menos pagás, a Croiz negocio, en la Rique, en contrastada la línea de Embrages Look, calidad y tecnología, de mara al mejor precio, Embrages Look para autos, camiones y tractores, en la Rique, donde todo rueda mejor siempre, movido nacional, la pelota viene para Coelho, Coelho la tira, fuera arriba, con un golpe de cabeza, Hernán Menoce, viene a buscarle al Torito, está para recibir la pelota, quitando para Peñarol, el jugador Ramos, viene sobre el centro de la cancha, aparece el colito Ramírez, viene el colito, saca la pelota, la Quintana, la tira para Canovio, va Canovio contra el Puma, gana el Puma, va contra Canovio, insiste el Puma, pone freno, saca Canovio, toca la pelota afuera, lateral que va a ser nacional, que pierde 1 a 0, aplicando Isonem, Anti-Fair Solution, a tu cabaña o casa de marea, la protegece totalmente del juego, por 5 años, se llama ya, la casa de la engrambadora, se cerate y dormí tranquilo, Felipe Carvallo, tiro al arco, el bombazo, de Felipe Carvallo, apenas por arriba del travesaño, un cañonazo de afuera del área, del volante de nacional, saque de meta, Bridgestone, es la compañía de neumáticos, más grande del mundo, hizo así que hice respaldo, Bridgestone, el neumático, número 1 del mundo, 34, Peñarol 1, nacional 0, gol de Pablo Echepelini, acomoda la pelota, Kevin Dawson, va a sacar el coroniense, los compañeros juegan de memoria, esta vuelta clase se juega con Oca, porque volvió el Bridgestone, la I, te pedí el efectivo, necesita Sinoja, punto Uy, va a devolver la pelota, Kevin Dawson, va sacando el arquero de Peñarol, con un derechazo, la pelota en dirección de Gargano, y el ganario Álvarez Martínez, no llega ninguno de los dos, va Canovio, Canovio divide con el hombre de Sarandí, del G, Marichal, viene a buscarla, ahora, la Quintana contra Almeida, paga la Quintana contra Almeida, con el cuerpo Almeida, saca atrás para Marichal, Marichal se fue con la pelota al córner, Marichal se fue con la pelota al córner, cuando lo vio venir a la Quintana, córner, ahora el partido, lo mismo que hacés vos, cuando comís una hamburguesa, con Kichup Gilmans, que va con todo, va como vaquero, la cita de honor a Pablo Cepelini, para levantar sin apuro, el córner en el sector de la Frank Henderson, contra la Washington Catalby, va a venir el centro, ahí va a venir el envío, está Canovio dentro del arco, ajeno, está colocado para el golpe de cabeza a Musto, ahí viene el canario Álvarez Martínez, por delante de Cachilarias y de Menoze, Menoze se vuelca el primer palo, viaja el centro, entra Menoze no llega, saca Marichal con golpe de cabeza, va a buscarla Ramos, Ramos no puede, sale la contra de Nacional, atención, quedó desbalanceado Peñarol, va a marcar Gargano, gran quite de Gargano, Gargano entrega la pelota sobre Musto, Musto va colocando para Ramos, 1 a 0 Peñarol, Ramos la pierde, le quita Monseglio, Monseglio va entregando la pelota, hacia el medio para el Torito, está todo parado por el árbitro, hay un asfalto, un tiro libre que va a hacer Nacional, hay un jugador pidiendo cambio, el cambio a Anteil, porque con el nuevo plan prepago, si tu primera recarga es de 200 pesos a más, te llevas 75 gigas de regalo por 30 días. Bueno, recién una contra con espacio, como para que Nacional explotara la velocidad de Santiago Ramírez, trasladó tanto hasta que la perdió, y termina perdiendo la pelota, por ponerla muy en carrera hacia adelante, la verdad, empieza a tener dificultades Nacional, desde el fondo por los nervios, sobre todo por el lado de Marichal Almeida, pero perdió línea de juego, y Peñarol creció enormemente con los laterales, sobre todo Aguirregaray, la Quintana, de la tensión, Ramos de repente gravitando más, llegando que de repente en problema de marca con Treza. Acá se viene con la pelota afuera Aguirregaray, después de un paso incómodo que le hizo Cepelini, ganando a Peñarol por 1 a 0, gol de penal de Cepelini, pasada la media hora de partido, viene para Almeida, Almeida va entregando sobre Ramírez, Ramírez pelea por la pelota, el colito lucha, allá cae, el árbitro marca un saque para Peñarol, cuando caía desparramado Cepelini, con el atacante de Nacional Martín. Nada de juego en la banda izquierda ofensiva de Nacional, muy bajo Santiago Ramírez, con chances incluso de poder desequilibrar, o atacar al mano a mano, sin embargo esto no termina funcionando, y de esta manera me da la sensación que es un equipo que, hasta está más claro en la derecha que en la izquierda. Este partido es un verdadero salpicón de fútbol, si queréis se me hace salpicón el de pollo, es el plato del verano rico, saludable y conveniente pollosveruruguay.com.uy Las primeras fricciones del clásico se dan a la altura del Banco de Nacional, con algunos empujones y discusiones, entre jugadores de uno y otro cuadro, acá está parado el partido, van a atender al colito Ramírez. Por repuesto Chevrolet y Susi, JMC, Italur tiene más, Italur conviene más, Italur, Paraguay, Cerro Largo, Terrífero 2, 903, 23, 23, Itanur.com, si es Corner, es Col, en tecnología, Corner es un gol, Corner.com.uy o en sus tiendas, las piedras, Pando, One, y Cargón Center, esta noche de los fallos del carnaval, premiamos nuevos aciertos, premio Pilsen, a la igualdad, y los derechos de las mujeres en el carnaval que soñamos, Pilsen, nuestra cerveza. 37 minutos con 50 segundos, ganando Peñalol por un tanto contra cero, a la media hora cayó el gol de penal de Cepelini, el partido está picado Roberto, pero no tanto como el carnaval de ahorros de Sodimac, con hasta 50% off, visita sus locales, o entra en Sodimac.com.uy. Hay un grosero error de León González en la jugada, yo no la había visto, hay una suela de Cepelini que puede ser roja, una barbaridad por cómo lo pisa, vos sabés qué, se regaló yo creo que es para expulsión, pero digo, ahora lo va a revisar, no me está yendo a eso, pero León González está arriba de la jugada, no puede equivocarse de esa manera, está encima encima de la jugada, hasta él es el que termina cobrando el lateral, se equivoca Cepelini y se equivocó en esa León González, tal vez lo salve el VAR. Un narco con 400 kilos de pasta base, cumple prisión domiciliaria, y se dice la justicia de la LUC, defende la igualdad ante la ley, el 27 de marzo vota así en defensa propia. Uy, tremenda la entrada de Cepelini, la está viendo a instancias de la sugerencia del VAR, León González debería ser expulsado Cepelini. Aparte le agarra toda la pierna, o sea, yo no sé si el árbitro, a ver, de tanta gente en el medio, la podía ver o no, porque a veces se puede dar la impresión de que pisa la pelota, pero le pisa toda la pierna, toda la pierna, es muy difícil la apreciación porque no es que agarra parte de la pelota y parte de la pierna, va derecho a la pierna. Es una jugada que seguramente en la revisión puede ser roja obviamente y es lo que va a terminar. Vamos a ver, ahí lo tiene. Sí, roja. Perfecto. Expulsado Pablo Cepelini, tarjeta roja para el volante de Peñarol. Yo creo que sus compañeros cuando vean la jugada se van a dar cuenta de cómo se equivocó Cepelini. Y digo algo más, muchas veces analizamos situaciones de riesgo para los futbolistas. Esto que hizo Cepelini es una locura porque la verdad que no tiene ninguna, no tenía ninguna necesidad de ir de esa manera sobre la pierna del jugador cuando aparte, analicemos el contexto, la pelota estaba por irse, iba a ser un lateral para Peñarol. Cepelini ha condicionado el partido por el gol porque él pone notablemente el final y ahora está condicionando a su equipo por una falta totalmente evitable. Si está pensando en revocar piensa en Urumix la solución para hacer construcción consulte por nuestra amplia línea de revoques siempre mezclados en Urumix.com.u y Urumix el decano del revoque uruguayo. Bueno, un tiro libre para Nacional que va a hacer Almeida, va a sacar la pelota Almeida desde el costado con 10 Peñarol expulsado del autor del gol Pablo Cepelini Almeida va a levantar el centro defiende Peñarol esta incidencia donde Nacional pone a todos sus jugadores en campo ajeno va a colocar Monseglio tomará carrera Manuel Monseglio Monseglio para el centro espera el color Ramírez se viene colocando Coelho va a Marichal a buscar el golpe de cabeza está Felipe Carvallo va a venir el centro va a pegarle Almeida está también Monseglio pero va a ser el de Santa Lucía seguramente ahí toma carrera Monseglio para levantar el centro buscando la igualdad nacional para el rebote fuera del área Treza con el colito pasa Almeida llega Monseglio tira la pelota la devuelve con golpe de cabeza la saga de Peñarol ahí corre de contra Canovio viene Peñarol con la contra de Canovio va Canovio picó la Quintana va para la Quintana allá va la Quintana foul de Treza foul de Treza roja 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 para Treza que lo evacuó a la Quintana que se iba a posicionar para marchar rumbo al arco de Peñarol se queda con 10 Nacional excursado Treza y la verdad que lo que va a hacer ahora seguramente es analizar si la excursión está bien la falta es indiscutible muy mal tirado el centro de Nacional y en base a eso sale la jugada acá no importa cómo corta Treza sino qué tipo de jugada corta Treza y si había algo que lo podía llegar a privar a la Quintana de estar en un mano a mano es una jugada para mí clara de gol con una clarísima intención de Treza de cortar el juego y yo creo que la resuelve bien Leodán González escuchándolo bueno primero qué bien que la lee Canovio porque Canovio lo espera a la Quintana y obviamente que lo termina agarrando cuando la pelota ya la iba a tener la Quintana como para poder controlarla no lo deja lo termina desplazando yo también estoy cerca de la decisión de Leodán González me parece de buena lectura el VAR la estará revisando como para darle la razón o no al árbitro pero seguramente para confirmar la lectura del juego increíble lo mal parado que queda Nacional increíble que no haya aprovechado la oportunidad que el partido le planteaba de quedar con uno más no duró un minuto una pelota quieta y el mal balance defensivo de Nacional el mal balance defensivo quiero reitero destacarlo de Canovio en la jugada porque Canovio es el que lee toda la jugada esperándolo a la Quintana va a haber tiro libre para Peñarol cerca del área está detrás de la pelota Juan Manuel Ramos está el canario Álvarez Martínez prepara la surda el lateral Seba Tres acompañado por Jonathan Fuentes el cuarto árbitro tiro libre que va a hacer Peñarol conversa Aguirre Garay con los ejecutantes el canario detrás de la bocha Ramos con pinta de pegarle Musto que les habla Cachila en el área Canovio que puso Bruta Bocha para la Quintana la Quintana que está haciendo Tessi Sigo en el partido generó el penal generó una expulsión va a venir el disparo le va a pegar el canario ahí sube a buscar el golpe de cabeza Renan Menose va a venir el remate los dos condigues expulsados Cepelini y Treza vendrá el tiro al arco Roche se va acomodando se va a armar la barrera Peñarol ganando por un tanto contra cero con el gol de penal de Cepelini en la media hora de partido ya se retiró Treza rumbo al vestuario acá Ramos y Agustín Álvarez Martínez detrás de la bocha doble barrera de Nacional que se va armando a la indicación del chino Roche y Peñarol que busca incomodarlo otra vez a Nacional ahora con una pelota quieta raspará contra el piso la pelota el canario Agustín Álvarez Martínez Gargano se acerca a hablar con Leodán supongo que están chequeando la jugada va a verla va a verla para ver si finalmente eso no roja para Treza que se fue expulsado vamos Martín su tema de interpretación nada más de cómo lo que seguramente va a pilar es si hay otro jugador de Nacional que podía llegar a pasar la línea de la pelota en ese momento como para hacer un tipo de defensa que el árbitro entendió que no la podía hacer ahí viene Leodán comienza a chequear la incidencia la jugada Fede sí lo que queda claro a ver Treza no toma contacto con la pelota o sea Treza iba hacia perdón la Quintana pero bueno la realidad que Ramírez también está en la incidencia pero para mí está lejos Ramírez porque la pelota va hacia afuera entonces no es que Ramírez por lo menos tenía chance de cortarla es muy difícil yo creo que si es por interpretación para mí eso es una jugada donde la Quintana podía irse derecho hacia el gol si llegaba a tener contacto el tema que nunca logra llegar al contacto porque lo cortan antes bueno ahí está Leodán chequeando los jugadores de Peñarol cerca controlados por Barreiro y Jonathan Fuentes desde el Banco de Nacional también se acercan un momento de tensión por la decisión aquí en el Campeón del Siglo cuando Treza ya estaba en el túnel y desde el bar le sugirieron a Leodán que chequeara la jugada la está mirando el árbitro que estaba cerca de la jugada y había decidido la expulsión del floridense Treza Peñarol antes había perdido a Cepelini vuelve Treza vuelve Treza tarjeta amarilla para Treza bueno la verdad que yo intento analizar primero que la entiendo una jugada dificilísima para el árbitro dificilísima incluso en la imagen da para alguna interpretación lo salva Treza que Ramírez parecía estar en la misma línea como para poder pasarlo capaz a la Quintana es lo que lo salva Treza es lo que lo salva Treza en este caso de una expulsión bien acá Leodán recién tras ir sobre el Banco de Nacional vuelve al lugar de la incidencia donde el Canario va a hacer un tiro libre hiperviajes en Semana Santa vuelos directos a los mejores destinos de Brasil Bucios Porto Seguro Bahía y Porto de Galiñas hasta en 12 cuotas sin recargo hiperviajes el mejor precio para viajar con DirecTV el deporte no tiene límites suscribite ya desde 150 pesos al 081839 con DirecTV sin costo adicional ahí un DirecTV para vos vemos cuánto se adiciona ya estamos en el suplementario ya estamos en tiempo de recuperación Peñarol gana por 1 a 0 gol de Chepellini de penal que ya no está en la cancha fue expulsado Treza había sido expulsado del VAR permitió que regresara al campo de juego el futbolista de Florida vendrá el tiro libre que va a hacer el Canario Álvarez Martínez va a pegarle el Canario lo mira Ramos que está perfilado para darle de zurda va a venir el disparo se acuesta uno de los jugadores de Nacional por si sale por bajo el tiro Rochette paradito en el medio del arco ahí va a venir el disparo llega Álvarez Martínez llegó tiró desviado afuera el remate del Canario hay un saque de meta que va a estar efectuando el conjunto de Nacional 4 minutos de tiempo adicional la verdad que me parece que se queda corto también el equipo arbitral porque ha pasado de todo en este en este partido la verdad que llama la atención dio 4 minutos recién el árbitro lo que no soluciona González no lo soluciona nadie pensás en máquinas talleres González esta solución desde 1959 en Paisandú y Roxo saca la pelota el Vasco Aguirre Garay con 10 Peñarol ganando preguntando contra 0 viene para el colito Ramírez el colito va contra Musto Musto de correcto partido va sacando la pelota fuerte la tira para el Canario lo va agarrando Marichal reclamado a falta del Canario pasa por alto la decisión el árbitro la toma Coelho Coelho con la pelota 1 a 0 Peñarol atardecer del primer tiempo estamos en el dobladillo del primer capítulo va a buscar la pelota Treza Treza trata de avanzar saca Canario pega a Treza lateral que va a estar haciendo Ramos para Peñarol el plantel sabe lo que quiere quiere él las nuevas latas de paso de los tonos abran paso llegó la nueva lata que va a estar haciendo Ramos para Peñarol sector de la tribuna Tamiani va a devolver la pelota desde ese lado Juan Manuel Ramos está para poner la pelota transmite Esporto 890 líder en transmisiones de fútbol la pelota viene sobre Canario corre Canario va derivando atrás tiene que sacarle a Marichal Marichal la devuelve forzado por la presencia de Canario tira a campo ajeno saca con un golpe de cabeza al Vasco Aguirre Garay venía para la Quintana allá corre a buscarla Caraballo va con infracción Canario sobre Caraballo tiro libre que va a ser renacional en su terreno cuando se distrajo el golero porque estaba llenando el carrito de Mercado Libre entra a la app de Mercado Libre y compara en 3.000 de productos fue para Diego Rodríguez el Torito pone para el Puma 1 a 0 Peñarol el Puma va jugando ahora sobre el Torito con la pelota el Torito va dejando para Felipe Caraballo Felipe Caraballo avanza 49 y algo más del primer tiempo viene sobre el Corito Ramírez el Corito Ramírez quiere meterse quiere definir atención otro tiro rebote de Monseglio prepara Monseglio busca ángulo de tiro saca Gargano tomó Caraballo tiro y la pelota sale contra el Caño derecho afuera otro remate de Caraballo saque de meta Top Germán de Video clínica especializada en recuperación e implante capilar tratamientos médicos y quirúrgicos topgermandevideo.com 099-04-92-99 va a sacar la pelota Dawson la va a estar devolviendo libera tu energía de verano junto a Leis y Doritos entra a triple W.energiaverano.com y gana kits playeros bicicletas y el gran premio de 100.000 pesos se pibí tu energía de verano con un gran sabor Leis y Doritos va a sacar la pelota Kevin Dawson va a estar devolviendo el arquero de Peñarol ya en el cierre del partido está por hacer sonar el silbato Leodán para dar por terminado el primer tiempo viajó la pelota sacada por Leodán para sacada al sector donde estaba Leodán González en la media cancha en dirección del Canario Álvarez Martín el lateral lo va a estar efectuando ahora Aguirre Caray Aguirre Caray va a sacar la pelota para Peñarol Aguirre Caray para el Canario el Canario con la pelota el Canario contra Caraballo Caraballo que va colocando en dirección de Diego Rodríguez Diego Rodríguez para Coelho va contra el Canario hace una muy buena finta y después tira una pelota que devuelve Aguirre Caray con golpe de cabeza fue para Musto Musto levantó va con un sombrero se la robó Caraballo ahí viene a buscar la Menoce golpe de cabeza de Menoce Menoce tira marca Marichal Marichal se viene va Marichal Marichal por bajo tira la pelota para Monseglio círculo central el de Santa Lucía entrega la pelota sobre el Puma el Puma coloca por bajo para el Colo el Colo va tocando hacia atrás devolución para el Colo Ramírez va Ramírez contra la marcación de Cachilaria se entregaron para Treza Treza con el balón va a levantar el centro viene el centro ahí la bajaron cuidado saca la pelota a Musto devuelve la pelota a Musto la mandó para el Canario Álvarez Martínez gana Coelho Coelho toca ver el Puma el Puma para el Torito Rodríguez ya se cierra el primer tiempo fue para Monseglio se refugia en su terreno Monseglio a la izquierda para Almeida devolución para Monseglio en campo ajeno viene Monseglio 1 a 0 ganando Peñarol va Monseglio Monseglio se frena pincha la bocha no tiene pase Monseglio corto y por bajo cuando pita Leodana y da por terminado el primer tiempo San se acabó Peñarol gana por un tanto contra cero a los 30 Cepelini cambió penal por gol a los 39 vio la roja Cepelini final del primer tiempo bueno siendo al análisis de este primer tiempo para mí gana bien Peñarol fue más que nacional de los 15 en adelante inclinó el clásico la banda derecha decisiva Aguirre Garay la figura del primer tiempo la Quintana provoca el penal Cepelini lo patea con gran calidad Peñarol termina otra vez construyendo más jugada de gol que nacional que se había parado bien pero que se fue diluyendo hasta que también en el cierre aparecen decisiones que pueden llegar a complicar el futuro la inexplicable roja por una reacción absurda de Pablo Cepelini por el lugar donde estaba Ramírez y la patada que mete y bueno después las decisiones de León González que no vio bien dos acciones originables difíciles y que el VAR termina bueno ayudando a la terna Peñarol tiene la ventaja del resultado pero juega con uno a menos nacional la carencia de un equipo que en ataque no genera no hubo rendimientos altos de los jugadores de ofensiva que el técnico eligió y bueno es un equipo que es de lucha que trata de emparejarlo con las ganas de treza y alguno más pero que está muy lejos en cuanto a generación de juego Peñarol fue inteligente para elegir el camino para generar juego la derecha y no precisamente por la Quintana sino por Aguirre Garay Aguirre Garay condicionó el juego ofensivo de Santiago Ramírez pero también condicionó la tranquilidad que Nacional podía llegar a tener en la banda izquierda otra vez un interesante rendimiento del bajo Aguirre Garay en este partido el primer tiempo queda marcado por la polémica acertada la decisión del VAR en llamarlo a León González que se había equivocado groseramente al no sancionar ni siquiera falta de Cepelini una infracción la verdad difícil de creer difícil de creer si este partido no lo gana Peñarol Cepelini va a tener un cargo de culpa porque se equivocó de una manera imperdonable para lo que es un profesional nunca puede ir de esa manera contra un rival y por otra parte la polémica del final una jugada analizada con VAR para mi gusto muy discutible en el que lo único que podría entender que le puede dar la razón al árbitro a revertir su decisión es la ubicación de Santiago Ramírez que parecía poder acercarse en carrera a un jugador que llevaba la pelota que era la Quintana lo primero de nuestros comentaristas al cabo del primer tiempo que está ganando Peñarol por 1 a 0 centro informativo Andrés Cansellara finales de los primeros tiempos en Italia Lazio Nápoles están empatando 0 a 0 también terminó la primera parte en España Barcelona está derrotando el Athletic el VAR 1 a 0 más temprano Real Sociedad venció los Osasuna también 1 a 0 con mucho gusto vuelvo para el segundo tiempo ya comentan Buizán y Charquero hasta el segundo tiempo mil gracias Senal para Peñarol la gente de pie en el campeón del siglo va a venir el disparo la barra de Peñarol alentando y ahí va a dar la orden va Cepelini 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 Sientan ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 Del manga, de Cepelini Del manga, de Cepelini Del manga, de Cepelini Abajo, contra el caño zurdo Del arco de Rochette Abajo, pasada la media hora del primer tiempo Abajo, en el arco De la Washington Cataldi Abajo, para poner arriba Peñarol Lo hace Pablo Cepelini Peñarol 1 Nacional 0 Algo más de media hora Que calidad, porque Es un arquero largo Rochette es un arquero que aparte se tiró bien Fue abajo hacia ese palo La única manera que había para que ingresara Es pegarla contra el palo Y la pegó nomás para el 1 a 0 de Peñarol Señores, enorme calidad para ponerla En un tiro diferente, generalmente O cruza el remate, o le pega Al medio, eligió abajo a la izquierda Muy bien ejecutado Rochette va sobre ese costado Pero no termina llegando Gran pegada de Cepelini Para la ventaja inicial Colazo de Cololó Sport 890 En Antel no importa que 0-9-1 tengas Le damos la bienvenida a todos los números con los mejores beneficios El mío empieza con 0-9-4 Si te pasaste, idolatro ¿Y yo que tengo 0-9-5? ¿Cinco? Sin comentarios Pasate y quedas chocho Sumate a Antel Donde tu número no cambia Pero tus planes ¡Sí! Ahora el plan prepago Está recargado Con tu nuevo plan prepago Si tu primera recarga es de 200 pesos o más Te llevas 75 gigas de regalo Por 30 días Contratá tu plan en tienda.antel.com.ui Antel Estamos para conectarte Para opinar hay que ver todo el fútbol Ahora Comentan Martín Charquero y Federico Buizán Y a pesar de un mal primer tiempo El comentario que espera la gente Buizán y Charquero Diana Peñarol 1-0 Midiendo justicia Midiendo méritos Está por arriba de Nacional O estuvo por arriba de Nacional en este primer tiempo Indudablemente acá hay algo que es notorio Entendió por dónde atacar A su rival Y lo atacó Desde un lugar que tal vez No lo pensaba tanto Lo atacó más del lado del lateral derecho Que en este caso es Matías Aguirre Garay Sin grandes llegadas Poniendo dos por lo menos En las que él influye Y aparte condicionando al jugador Que supuestamente está en la cancha Para atacarlo Santiago Ramírez Condicionándolo a tal punto De arrastrarlo A esta posición de ofensiva Sinceramente Este no es un gran clásico No estamos ante actuaciones Descomunales de los arqueros Queda mucho más marcado El primer tiempo Ni hablar por el resultado El 1-0 de Peñarol Tras el penal Bien cobrado Por lo de Dan González Está mucho más marcado Por la polémica Por el ida y vuelta del VAR Por los errores de interpretación En un caso Del árbitro Según el VAR Y aparte Por un error De visualización De un hecho Que es la La primera roja Que él muestra Que es la de Cepelini Acá hay algo que También creo que Como análisis Puede llegar a ser contundente Los dos generaron Menos de lo que pueden Fundamentalmente Yo creo que Peñarol Es un equipo que genera más De lo que ha dado Pero Nacional No generó nada En ataque Absolutamente nada Nada Escasos aportes De las dos bandas Principalmente la izquierda Un primer tiempo Flojísimo De Santiago Ramírez Y a diferencia de Treza Tuvo situaciones Donde poder trasladar La pelota Pero O hizo controles largos O terminó pasando la pelota A algún rival Treza un poco más claro Para presionar Pero nada para jugar Y Ramírez Solamente preocupado Por recibir el balón Cuando Venía con Con tiros frontales En Peñarol Hasta ahora La banda derecha Es la que está salvando Este partido El penal Cae en ese costado Pero cae de una situación En la que Mostrando Que aparte de ser rápido Es un jugador de drible Tira un enganche Hacia la derecha La Quintana Y el penal Está bien cobrado Por Leodán Que no necesitó Ni siquiera Utilizar el VAR Para marcarlo Luego de eso Peñarol Se infló el pecho Jugó tranquilo Empezó a manejar Un poco el tiempo Hasta que llega Una jugada En la que El mismo Zeppellini Que es quien Condiciona el resultado Porque él rompe El empate con el gol Puede estar condicionando El rendimiento De su equipo Y hay que ver Si ha resultado o no Una jugada En la que Tres jugadores Cuatro jugadores Van sobre la pelota Contra la raya En un lugar En la que No podía pasar nada La pelota No la tenía Apretada Ramírez O sea Tampoco hubo Una necesidad De La tenía el jugador De nacional Y había que ir A sacársela Era tan grande El enredo Que increíblemente El árbitro Estaba arriba Del enredo Como temiendo Que alguien Se le fuera la pierna A Zepelini Se le va la pierna De una manera Absurda Criticable Zepelini Para definirlo Le pisa la pantorrilla Estaba Con un pie Bien apoyado Santiago Ramírez Y con el otro Con la otra pierna Estirada Le apoya La suela En la pantorrilla De Ramírez Una jugada Que insólitamente El árbitro No vio en el lugar Como será el error Del árbitro Lo da González Que no cobró falta Estando arriba De la jugada Él ve todo Lo que pasa Pero se ve Que se comió Lo más importante Da lateral A favor de Peñarol Era Infracción A favor de Nacional Y aparte Tarjeta roja Para Zepelini El VAR Lo auxilió Y lo salvó A León González Que cuando vio La jugada No demoró Ni 10 segundos En decir Me equivoqué Y roja Para Zepelini Y después Al minuto De ese tiro libre Nacional tira mal Un centro Flojísimo también Monseglio En general Pero Como que no engancha Y de ahí Una salida rapidísima Donde Canovio El más rápido Lleva al balón Para asistirlo A un jugador Que venía lanzado En velocidad Con un tremendo sprint Que era la Quintana Falta de Treza Indiscutible La falta El árbitro interpreta Que es una situación Manifiesta de gol Donde el jugador Se va rumbo al arco No presta atención A un punto Que era de análisis Que era la posición De Santiago Ramírez El VAR Lo frena Él había mostrado La roja Para Treza Treza ya se había ido De la cancha Estaba en el túnel Guardando Aguardando Perdón La decisión final Del VAR El VAR lo llama Y ahí León González De haber estado Un minuto por lo menos Viendo Entiendo que es una jugada Difícil Discutible Pero La posición De Santiago Ramírez Me imagino Que es la que lo lleva A rever Su decisión Treza que estuvo Durante tres minutos Expulsado Vuelve para la cancha Para jugar en el final Peñarol tiene El resultado a favor Tiene la tranquilidad De que va bien Nacional tiene dos problemas El resultado Y la bajísima generación ¿Cómo lo hace Para levantar? La verdad Que mirando al banco No parece ser No parece haber Grandes opciones No está fácil Para el equipo tricolor Si no mejora En elaboración Venía bastante tranquilo En defensa Hasta que ese error De Almeida Le dio el penal a Peñarol Señores Gana Peñarol 1 a 0 El gol de Zepelini De penal La verdad Que después De los 15 minutos Peñarol Inclinó el clásico Yo diría Que el primer cuarto De hora nacional Estuvo bien posicionado En la cancha Parado arriba Pero no generaba Presionaba la salida Peñarol Lo incomodaba No le dejaba hacer Su fútbol Al equipo carbonero Coelho Tomaba riesgo Saliendo jugando Con pelota dominada Los centrales Se paraban en la mitad De la cancha Treza incomodaba Muchísimo a Ramos Cada vez que salía jugando O a Dawson A la hora de presionar Pero el partido Empieza a cambiar Después de los 15 A partir de ahí El medio de Peñarol Se para mejor Y sobre todo Aguirre Garay Empieza a ser la figura De clásico El vasquito Aguirre Garay Empieza a gravitar Por derecha Se pelir y lo busca Empieza a tomar Decisiones A jugar Se saca muy fácil De arriba Santiago Ramírez Un par de veces Va por derecha Mete un centro Que termina con Con un cabezazo De Álvarez Martínez Suave a la mano De Rochet Después hay otra jugada Que el propio Aguirre Garay Genera por derecha Con la Quintana Y que termina Con un remate De Zurda De Ramos Muy potente Que se va por arriba Hasta que después Otra jugada Donde otra vez Incide Aguirre Garay Con la Quintana Por el costado Tenía certeza Fuera de lugar Mal leída Yo creo que Para que la vea Revisarla En elaboración Bien Primera chance En Peñarol Va a ser una variante De primer tiempo Se llama Monseglio Ramírez Puede llegar a Poner algún volante Más Puede ser Álvarez Wallace Puede ser Carrizo también Para tener la pelota En algún momento Y para tratar De Con la pelota Defenderse Pero tiene Algunas opciones En el banco Para también manejar De repente Velocidad Lo que creo que No va a querer La arriera Es meterse atrás Rápido Sino Aprovechar espacios Que Nacional Le puede llegar A dejar Si el equipo Se termina adelantando Gana Peñarol Para mí Gana bien Peñarol El primer tiempo Por 1 a 0 Proba La línea completa De pintura sica De Coran Y protege En tu hogar Con la mejor calidad No ahorres En calidad Renová tu hogar Con la línea De pintura sica E hice refuerzo Tiene salame Doña Coca E hice refuerzo Está on fire El mejor salame Es Doña Coca Y además Ahorras un montón Con Doña Coca Estás on fire Suprasur Todo en sanitaria Cañerías Griferías Cerámicas Y mucho más Cinco locales Y en la web Para estar más cerca Suprasur Todo en sanitaria Y mucho más Parece Que el juez Se olvidó de las tarjetas Se acostumbró A salir sin la billetera Y pagar desde su celular Con el código QR De Mercado Pago Ahora Relata Roberto Moaz Mucho más De fútbol El segundo tiempo Aquí en el campeón del ciclo Vamos viendo el canario Álvarez Martínez La pelota viene para Canovio Está buscando la nacional Que sale a presionar En media cancha Comete infracción Gargano Falta del sanducero Tiro libre Que fue por ese nacional Cuando tengas que elegir Donde cuidarte Salud Regina Que tiene uno de los Escenatorios Más modernos Del país Afiliate al 1870 En circulocatólico.com.au Y circulocatólico Estamos con vos El Puma Rodríguez El Puma va apoyándose Atrás a la zona defensiva La tiene el Torito Rodríguez El Torito la cruza Para Marichal Marichal la viene dejando Para Monseglio Monseglio puede jugar En dirección de la banda Para Cándido Vino para Cándido Cándido con la pelota Cándido levanta el centro Para el color Ramírez Sale a devolver Arias Con un golpe de cabeza Y le queda para Canovio Que intenta salir de contra Vino para Cargano Cargano para el canario El canario da una vuelta El canario descarga para Cargano Cargano la tira para La Quintana La Quintana va Allá trata de ir La Quintana contra Cándido La pelota se va perdiendo Afuera por la Daniana Y tiro de costado Que favorece a Nacional Como dice Lucas Hugo Vinos de la Carolina Juntos compartimos Juntos nos sentimos En reunión de amigos Hoy en familia Siempre está Y la Carolina Y vida de Uruguay La pelota viene Sobre media cancha Monseglio la hace girar En dirección de Leo Coelho Leo Coelho con la pelota Leo Coelho al medio Para el Torito Rodríguez El Torito Rodríguez Para Monseglio Monseglio cruza la línea media La va llevando Monseglio Monseglio Presionado por Musto Levantó la pelota Sobre la banda Para el Puma Rodríguez Quitó para Peñalol Ramos Ramos para Canovio Se va colocando Cargano por la zurda Va picando el canario Álvarez Martínez Sube Ramos Sigue Canovio Arrastra marca Canovio Descargó para Ramos Ramos recorta Frente a la marcación De Coelho Va llevando la pelota Ramos Lo rodean tres Quiso poner para Gargano Se equivoca La recupera ahora Otormín Otormín viene para Nacional La tiene Otormín Otormín tira para el colito Ramírez El colito Ramírez Va contra el Vasco Gana el Vasco Presencia del Vasco Va con todo Marca el colito Yendo al piso Le roba la pelota Allá va llevándole el colito Con su hermano Su hermano que deja para el colo Y la pelota la va sacando Peñanol En pase largo Que viene para la Quintana La Quintana con la pelota Se junta Se acerca Canovio Va la Quintana Afuera La bola Pica en la Quintana Ahí saque de costado Para Nacional Sí A Santiago Ramírez Lo salva Que no hay grandes opciones En el banco Porque Hasta ahora No hay una jugada En la que el futbolista Pueda tomar confianza Recuperar la confianza perdida Ahora no tenés que esperar Al próximo domingo Para comer pasta casera Probar los tallarines Cololó Único si con el tradicional Sabor de la pasta Hecha en casa Cololó Cocina contigo José Luis Rodríguez Para Manuel Monseglio Monseglio Entrega la media cancha Para Diego Rodríguez Diego Rodríguez Va a jugar para Camilo Cándido Cándido por la Damiani Viene Frente a la marcación De la Quintana Descargando una pelota Por el sector izquierdo Ahí la tiene Nacional Se ubica Felipe Carballo Va por el medio A pedirla Cándido Devolución para Carballo La pelota va afuera Maltidada por Cándido Lateral que va a ser Peñarol En Vimar en contra Le hace mejores bombas O para tu hogar Construcción Industria Aguagro Somos Vimar Somos caridad y respaldo En bombas de agua Miguelite 20-04 Estamos recorriendo Casi tres minutos De este periodo complementario Lateral que hace el Vasco El Vasco pone la pelota Para Musto Musto juega mal Pero recupera Peñarol Ahí va con todo A buscarle a la Quintana La Quintana que va metiendo La pelota En dirección de la llegada Del Vasco Aguirre Garay Va para la Quintana La Quintana escapa Toca a la Quintana Metió para el Canario La pide Canovio por izquierda Va para Canovio Canovio quiere desbordar Va Canovio Se acerca al área Canovio Toca la pelota para el Canario Quiere filtrarse El Canario rechaza La pelota nacional Cuando Leodán Vuelve sobre sus pasos Y marca un tiro libre Favorable a Peñarol Probaste yerba suave Cabral Pura yerba Mate sin yerbas Yerba suave Cabral Suave y aguantadora Hasta el final Probala Con 10 Peñarol Expulsado el autor Del único gol del partido Pablo Echepellini Que cambió penal por gol Hay tiro libre Que va a ser Peñarol Algún día te vas a avivar Venía Macro Cuanto más compras Menos pagás Macromercado E hice negocio 10 minutos con 40 Está tendido Canovio En la Rique Encontrazada La línea de Embragge Slug Calidad y tecnología Alemán Al mejor precio Embragge Slug Para autos, camiones Y tractores En la Rique Donde todo ruida Mejor siempre Ahí va Canovio A ponerse en pie Les tira la mano Agustín Álvarez Martínez Está Gargano Detrás de la bocha También se acerca Ramos Va sobre el segundo parante A buscar el golpe de cabeza Hernán Menose Va a ir al punto penal Ramón Cachila Arias A la semiluna Para el rebote Nacho La Quintana Vendrá el envío Están Canovio Álvarez Martínez Gargano y Ramos Que ahora se aleja Con diez Reitero Peñarol El tiro libre Que va a ser Desde el sector De la izquierda Peñarol Va a levantar la pelota Agustín Canovio Ahí está Canovio Para ejecutar el remate Cuatro en la barrera De Nacional Rochete recostado Sobre el caño zurdo Vendrá el tiro Desde la calle izquierda Del ataque de Peñarol Moviéndose el canario En el punto penal Tomado por Caraballo Gargano que se viene A buscar la cortita Reclama Gargano La posición De la barrera De Nacional Y tenía razón Gargano Ahí vuelve a adelantarse La barrera Ahí va a ir Canovio Llega Canovio Tiro el arco Le buscó el ángulo Superior derecho Con ese remate Canovio La pelota va afuera Marcas de neumáticos Hay muchas Pero solo una Te da confianza Rendimiento y durabilidad Bridgestone La compañía de neumáticos Más grande del mundo Saliendo de la mitad De terreno El Torito Rodríguez El Torito Rodríguez Que recibió la pelota De Marichal Va colocando para Coelho Coelho con la pelota Viene Coelho Cinco y algo más Sacaron la media cancha Para Caraballo Caraballo viene subiendo Está Cándido por izquierda Se va ubicando Para recibir Monseglio Va para Monseglio Que no repitió La pelota viene sobre Caraballo Caraballo para Cándido Cándido para Caraballo Caraballo puede jugar Para Monseglio Cruza la pelota En dirección del Puma Para sacar las ramos Con un golpe de cabeza Viene para Canovio Saliendo Canovio Canovio va Avanza Canovio Sale a trabarlo Y a quitarle la pelota De Otormín Complementa en el sector defensivo Coelho Coelho que pone por abajo Para Diego Rodríguez 1 a 0 Ganando Peñarol Fue para Monseglio Monseglio con la pelota Casi 6 del periodo complementario Está la radio deportiva Uruguay Esporto 890 En el campeón Transmitiendo el fútbol Del campeonato Apertura de primera división Toma la pelota A la mitad de terreno Felipe Caraballo Caraballo con la pelota Refugiado Peñarol Con sus futbolistas Uno menos que Nacional En su territorio Va la pelota para Coelho El brasileño En campo ajeno Viene Coelho Quiere tirarla para Ramírez Con golpe de cabeza Ramón Arias Despeja la pelota afuera Ahí lateral Bien parado Peñarol No hay ideas en Nacional Y esto lo hace a Peñarol Estar todavía más tranquilo Nacional no tiene opción De poner una pelota filtrada 6 minutos y medio La tomó Felipe Caraballo Caraballo ubica para Cándido Cándido por la Damiani Contra la raya Jugando al centro En dirección de Felipe Caraballo Vino para Manu Monseglio Salida del anillo La lleva Monseglio Campo ajeno Monseglio para el Puma El Puma va a levantar el centro Viene el Puma El Puma pone por bajo Entrega la pelota Para Otormín El de Paso de los Toros Juega la pelota En dirección de Coelho Coelho pone para el duraznense Marichal Ahí viene Marichal Marichal va ubicando Para Camilo Cándido Cándido contra la Quintana Que le toca la pelota afuera Rebote en Cándido Ahí lateral para Peñarol Los compañeros juegan de memoria Esta vuelta a clases Jugá con Oca Porque volvió el préstamo Ahí te pedí el efectivo Que necesitás en Oca.uy Lateral que sin apuro Va a ser para Peñarol Matías Aguirre Garay El vasquito De buen partido clásico Una vez más De espaldas a la tribuna Damiani La tribuna del aeropuerto Va a sacar la pelota Con sus manos Poniendo en juego la pelota Hasta Campo Ajeno En dirección del Canario Álvarez Martínez El toque viene hacia atrás Para que salga jugando Coelho Coelho para el Puma El Puma pone por bajo Para Otormín Otormín contra Ramos Para Ramos No puede Tampoco puede Musto Toma la pelota nacional Está siendo Proyectado el ataque Por la zona de la derecha El Puma Rodríguez El Puma entrega para Monseglio Monseglio viene colocando Para Diego Rodríguez Diego Rodríguez sale del anillo Lleva Diego Rodríguez Pone para Manuel Monseglio Monseglio puede jugar para Cándido Mantiene la pelota Monseglio Monseglio para el Puma El Puma viene Puso la mano Puso la mano Hay tiro libre Que va a ser Peñarol Absolutamente lento nacional En la construcción De cada una de las ofensivas Lento y anunciado Es un equipo que Depende de que la pelota Pase por el pie de Monseglio Que gira Reitero Hoy lo veo mucho más Lateralizante Su fútbol O sea No mete pases hacia adentro No traslada No lo veo tomar riesgo Está jugando como Paradito Pero no tomando riesgo Entonces Ya necesita un jugador Que pueda tener un poquito De cambio de ritmo Y algo diferente Peñarol lo espera Muy cómodo en su zona Ocho minutos Dawson Va a sacar esta pelota Jugamos el segundo tiempo Ganando Peñarol Por un tanto contra cero En el campeón del siglo Dawson Va a estar revolviendo el balón Ahí da Tres, cuatro pasos Hacia atrás Dawson Y después con un derechazo Por una pelota Hacia el campo ajeno Que devuelve con un golpe de cabeza Leo Coelho Va a buscarla Gargano Gargano para el Canario El Canario para Gargano Gargano con la pelota Gargano para Ramos Ramos para Canovio Canovio con la bocha Ahí está Tiene la pelota Canovio Retrocede Corre la cancha Al revés Canovio Pasa la mitad de terreno La juega muy mal Canovio Recupera Nacional Ahí viene corriendo el colito El colito va contra Aguirre Garay Sigue el colito Espera a su hermano Lo tranca menos El disparo de Cándido Malga afuera Saque de meta Martínez Una salida rápida Una de las pocas veces En el partido En el que Peñarol Parecía quedar mal parado Para un contragolpe Segunda situación Que desaprovecha Ramírez También corriendo De esta manera a la cancha El técnico Pablo Repeto Ya mandó intensificar Trabajos al argentino Emanuel Gigliotti Se va a venir La tercera variante De Nacional Que buena entrada Tan buena Como Gilman's Light 40% Pero Canovio Hace un sabor irresistible Gilman's Es rica y light En serio 9 minutos con 20 Va a estar devolviendo La pelota Dawson El derechazo de Dawson Viaja más allá De la mitad de terreno Busca Canovio Canovio pelea por la pelota Canovio para Cargano Cargano entregando Para Ramos Ramos viene Tira Rebota la pelota La va capturando Sobre el sector izquierdo Del canario Álvarez Martínez Ahí está Álvarez Martínez Álvarez Martínez Jugando para Cargano Cargano viene Toca para el canario El canario va por banda Contra el Puma La pelota afuera Saque de costado Que va a ser Peñarol En la zona que cuida José Luis Rodríguez Se juega todo a la recarga Porque con el nuevo plan Prepago de Antelis Y tu primera recarga Es de 200 pesos o más Te llevas 75 gigas De regalo por 30 días Ramos va a ser El saque de costado En el campeón del siglo Está ganando Peñarol Que tiene 10 jugadores Por la expulsión de Chevelini Que anotó el gol Va a sacar la pelota Ramos Ramos puede ponerla Para Álvarez Martínez Ahí se muestra Cargano Ahí se mueve Canovio Demora Ramos Ramos la va a sacar Prepara Ramos Ramos toca la pelota En dirección de Álvarez Martínez Giró Pisó el área Álvarez Martínez Busca ángulo para definir No puede Saca Rochette Devuelve la pelota El arquero Tirando fuerte Para el Colo Ramírez El Colo Ramírez Que no pudo incidir en el clásico Divide con Ramón Arias Después Menose Va sacando una pelota fuerte Para arriba otra vez Menose Le pega en el pecho Insiste Menose Le pega para Nacional El Torito El Torito tira para el Colo El Colo va contra Cachila Deriva la pelota para Gargano Gargano la tiene para Peñarol Se estaciona como lateral zurdo De Peñarol La pelota por abajo Se va afuera Ahí lateral para Peñarol Voy Franco Se van a venir las primeras Dos variantes En el equipo Carbonero Casaca Número 11 Para Rubén Ventancur Y la número 2 Para Edgar Lizalde Este partido Es un verdadero Salpicón de fútbol Si queréis Más salpicón El de pollo E hice el plato Del verano Rico y saludable Y conveniente Pollosderuruguay.com.hoy Por repuesto Chevrolet E hice soy JMC E Italur tiene más E Italur conviene más Italur Paraguay Cerro Largo Teléfono 2903 2323 Italur.com El Nacional se fue El Torito Rodríguez Vino Chigliotti En Peñarol Se van la Quintana Y Álvarez Martínez Viene Ventancur Y viene Edgar Lizalde Bueno A ver La salida de Álvarez Martínez Para mí no estaba jugando mal Estaba trabajando Tratando de encontrar contacto Con la pelota De ayudar al equipo Creo que la presencia De Ventancur Puede tener Obviamente Para jugar de espalda Para también ganar por arriba Para ayudar en defensa Supongo que defiende bien La pelota quieta Y creo que la entrada De Lizalde Por la Quintana Peñarol seguramente Va a ir a una línea De tres Me imagino O una línea de cuatro Me parece que sí Una línea de tres Con tres zagueros Con Lizalde Con Arias Y con Benocio Para contrarrestar Los dos nueve De Nacional Vino para Gargano El bote a Gargano Cruza campo enemigo Llevando la pelota a Gargano Metió para Ventancur Saca la pelota Fuera de terreno El Puma lateral Que va a hacer Peñarol En Campo Geno Sí, es Corner Y su gol En tecnología Corner Y su gol Corner.com.uy O en sus tiendas Las Piedras Pando Guam Y Carguam Sinde Doce minutos Y algo más Vino para Rubén Ventancur Allá va Ventancur Fondo de la cancha La tiene Ventancur La cubre cerca De la bandera del corner Se lo llevan puesto Ventancur Cae Ventancur Lateral Que favorece a Nacional No hay nada Dice Lodan Por el carnaval Que soñamos Más respetuoso E igualitario Esta vuelta Tiene un nuevo premio A los aciertos Del carnaval Pilse En nuestra cerveza Hace tres pelotas Que Pablo Repeto Reclama por el tiempo Le dice a Lodan Hasta cuándo Van a seguir haciendo tiempo Va sacando el Puma El Puma En trece minutos Del segundo tiempo Coloca la pelota Para Rochette Rochette Que la va entregando Sobre Marichal Marichal pone por bajo Cortito para Monseglio Monseglio Se estaciona Más retrasado Ahora Más cerca De Felipe Carvallo Y va llevando la pelota Ahí está Monseglio Monseglio La cruzó Sobre la zona De la derecha Para Elisabelino Otormin Otormin Se viene con la pelota Levanta el centro Pachigliotti Busca el golpe de cabeza ¡Ah! Dawson Pegó en el palo Pegó en el palo No llegaba El Colo Ramírez Se arroja Sobre la pelota Dawson La primera Del Puma Gigiotti Lo incomoda Dawson Casi gol Sí Y Peñarol Estaba bien parado Midiéndolo Menosa incluso O sea Acá Peñarol Da un cambio Que a mí me sorprende Ir tan pronto A una línea de cinco Quedan todavía Treinta y dos minutos Va a una línea de cinco Resigna Delantero Resigna Al jugador Al extremo Que más había complicado Nacional Y la primera pelota Que cae en el área Cabecea bastante cómodo Gigiotti Un punto Que puede marcar El camino que Nacional Quiera tomar Acá va Gargano Gargano Recibió la pelota De Canovio Viene Gargano Se equivoca Gargano Juega mal y afuera Lateral Que va a ser Nacional En su terreno Sodimac La aclamó en el ángulo Con el carnaval de ahorros Hasta 50% Off En muebles, baños, herramientas Y mucho más Te lo vas a perder Sodimac Saca la pelota Nacional Va para Cándido Cándido Se planta en campo ajeno Viene Cándido Va tocando la pelota Hacia atrás Para Monseglio Monseglio retrasado Monseglio pierde Con Vendancur Toma la pelota Canovio Acompaña Vendancur Por la derecha Viene Canovio Lentamente Canovio Se va a juntar con Vendancur La pelota para Vendancur Desborda por la derecha Va a levantar el centro Va sobre el fondo de la cancha La tiene Vendancur Lo marca Marichal Ahí tiene Vendancur Va cayendo Vendancur Perdió la pelota La recupera Insiste Vendancur Va sobre el fondo de terreno Otra vez acompaña al bajo Tira fuerza al córner 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 Para Peñarol Si es córner Es tecnología E informática Pasa por córner Va de noce Va cachila Se queda Lizalde Y tigre Parrillada Con más de 50 años De tradición La mejor carne Y las mejores pastas El tigre Scocería Y Francini Bueno córner Que va a ser Peñarol El bajo Aguirre Garay Va a buscar el golpe de cabeza Pentancur Va a buscar el golpe de cabeza Se suma Menosa Está Cachila Para el rebote Ramos y Gargano Atrás Se queda Musto Atrás Se queda Lizalde Banda de la derecha Va a pegarle a Agustín Canovio Va a levantar el centro Canovio 1 a 0 Peñarol Gol de penal de Chepellini Que fue expulsado Va a venir el centro de Agustín Centro de Canovio Sale Roche Se quedó con la pelota Y ahí va a sacar la pelota Roche Tira Pega en un compañero La pelota se eleva Había una mujer igualmente nacional En la mitad de terreno Está para recepcionar Otormin Otormin la va a tirar Sobre la zona izquierda Buscando Camilo Cándido Mal el cambio De frente de Lizabelino Ahí saque de costado Que va a ser Peñarol La luz que reprime a quienes Defienden su fuente laboral Mañana te puede tocar a vos Se defiende tu trabajo El 27 de marzo Votá así En defensa propia 15 La novia lateral Que va a ser Matías Aguirre Garay Va a devolver para Peñarol Que gana por un tanto Contra cero Y que ha posicionado Tres zagueros en el fondo Al tener un jugador menos La pelota Venía hacia la zona derecha Busca atacar Canovio Está todo invalidado Ahí saque para Nacional Saldrá jugando por izquierda Si está pensando en revocar Piense el Urumix En la solución Para su construcción Consulte por nuestra amplia línea De revoques Supermezclados En Urumix.com.au Y Urumix El decano del revoque uruguayo Luis Rodríguez con la pelota El Puma va entregando En dirección de Felipe Carvallo Carvallo va jugando Para Manu Monseglio Monseglio se va Asociando con Marichal Marichal va tirando la pelota Para Cándido Cándido contra Canovio Cándido pone la pelota Atrás para Marichal Marichal la va dejando Para Manuel Monseglio Monseglio con la pelota Dieciséis y medio Viene Monseglio Transita Cabeza levantada Salida del círculo central Ubicó la pelota hacia atrás Paso adelante De Leo Coelho Coelho con la pelota Va a levantar el centro Viene el centro Para el Puma Chigliotti Arriba con un golpe de cabeza Va despejando Ramón Arias Buscará la pelota Canovio Canovio pelea solo Contra el mundo Lleva Canovio Pone freno Ahí está Canovio Desaira a Santiago Ramírez Tira la pelota Peñarol arriba Va buscando la para Nacional Marichal 1 a 0 Ganando Peñarol Transmite la radio Deportiva del país Esporto 890 Saca Monse Golpe de cabeza de Monse Viene a buscar la Canovio La va buscando Chigliotti Intenta Nacional Busca avanzar el argentino Tocó para el Puma Rodríguez El Puma Rodríguez Recorta Se viene Lo marca Gargano No le puede entrar Nacional a Peñarol Pino para Cándido Sale por izquierda Está para marcar el Vasco Viene el centro Saca con golpe de cabeza Monse Va a buscarle otra vez Nacional Allá pelea Volcado sobre la sur Del Puma Rodríguez Toma para el elenco De Peñarol Saliendo el vasquito Aguirre Garay Aguirre Garay Recorta peligrosamente Juega atrás con Monse Monse despeja Saca la quinta de la salvaca Saca fuerte Afuera Saca de costado Que favorece ahora Nacional Está resignando Toda posibilidad de ataque Peñarol Jugando de esta manera Lo que pasa es que Mientras Nacional No sepa entrarle El planteamiento Le va a terminar Dando la razón al técnico Acá viene la pelota Para el colito Ramírez Por detrás Va a pasar Cándido Viene el centro Para su hermano Saca con un golpe de cabeza Monse Va a buscarle a Gargano Arremete Felipe Carballo La toma Dawson Va a devolver Hiperviajes E irse para Santa Buenos directos A los mejores destinos De Brasil Bucios Portoseguro Bahía y Porta De Galillas Hasta en 12 cuotas Sin recargo Hiperviajes El mejor Precio para viajar Esta es la radio deportiva Del Uruguay Es Porto 890 En el campeón del siglo Donde gana Peñarol Por un tanto contra cero Fue la pelota Para el Mota Gargano Gargano para el argentino Musto Musto mete para Bentancur Va Bentancur Saca Justito Marichal Complementa el Puma Tira para Otormín Leandro Otormín con la pelota Otormín le viene jugando Al centro de la cancha Para Carballo Carballo lo tiene Monseguro al lado Vino para Monseguro Sube Cándido Allá va la pelota Para Cándido Baja Canovio Para ayudar Tiene la pelota Camilo Cándido Cándido que va entregando Atrás para Monseguro Monseguro puede jugar Para Cándido Acompaña el colito Ramírez Bien atrás al círculo central Para que domine la pelota Carballo Va a tirar Tira otra vez Carballo Mal, 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 mal Saque de meta Se empieza a frustrar Muy rápido Nacional en el partido Y empiezan a tomar Malas decisiones Esa de Carballo Es una mala decisión Porque todavía tiene Primero tenía campo Para progresar Y está bien Que puedas buscar Un remate de media distancia Porque si no el equipo Se encajona solo Yo al que veo Tocando Y jugando muy para los costados A Monseguro Y aparte lento Me parece que Él tiene que tomar Un poquito más de riesgo En trasladar En tratar de tener dribbling Yo el otro día Con rentitas Lo vi animarse A llevar A trasladar Y a driblear Bueno Tiene que tomar algún riesgo Los volantes interiores Si Ancel va a ir Y va a caer En Cándido y Ramírez Tirando centros Para los 2-9 Bueno ganó una Gigliotti Pero Peñarol le puso 3 zagueros Para contrarrestar eso Lo que le está faltando A Peñarol ahora Es un poquito más De agresividad en el medio Que creo que la va a buscar Con algún cambio Para recuperar Y para correr un poco más Porque está cansado Gargano Y también Musto Entonces por ahí Y capaz con un poquito De velocidad arriba Porque el ingreso De Ventambul Le da alguna cosa Como protección de pelota Como juego aéreo Pero le quita también velocidad Más el desgaste Ganó Y bueno Todavía queda mucho tiempo Pero el gran tema acá Es Nacional Que no está claro A la hora de entrarle a Peñarol Bien Se va a venir un cambio En Peñarol Un equipo puesto a punto Y es un equipo ganador Ganamos también Con nuestras herramientas Ayer González Y la mejor selección En máquinas Y herramientas Se va a venir Con la casaca Número 6 Rodrigo Sarabia Es la tercer variante En el carbonero Con directividad El deporte no tiene límites Y se suscribite De 16.150 pesos Al 0.818.39 Cabecea El Colo Ramírez Nacional tiene 2.9 Ninguno estaba ahí Para asociarse La viene a buscar ahora El guardameta De Peñarol Dawson Está tocado Musto Veremos si es Musto O es Gargano Quien se va del campo de juego Va a sacar la pelota A Dawson Habrá un paso Que llegue yo Parece decir Este jugador Como paso de los toros Y sus nuevas latas Abran paso Llegó la nueva lata Saca Coelho Viene a buscar la pelota Para Peñarol Cachila Deriva sobre el sector De Ramos Corre Elizalde Va a ir Elizalde La cubre Elizalde La pelota va afuera Y saque de costado Que favorece a Peñarol Y ese jugador No rinde Lo tendrían que haber Comprado en Mercado Libre Porque con compra protegida Si lo que pediste No es lo que esperabas Te devuelven el dinero Se va a producir la variante Se va a venir el cachete Sarabia en Peñarol Todavía está ahí en el banco Recibiendo indicaciones De Mauricio Larriera Lateral Que va a hacer Ramos Estamos en 21 Saca la pelota Ramos para Ventancur Se la sacan afuera Nuevo lateral Para Peñarol Que le corta la intensidad Top Hair Montevideo Clínica especializada En recuperación Inflante capilar Top Hair Montevideo Punto com Comunicatial Cero nueve nueve Cero cuatro Nueve dos Nueve nueve Top Hair Montevideo Va a sacar la pelota El muchacho de Cazupá Edgar Elizalde Va a estar devolviendo Elizalde La Riera Vuelve a hacer gestos Desde el banco Sigue moviéndose Rodrigo Sarabia La saca Coelho De manera imperfecta La recupera Otormin Otormin juega Para Camilo Cándido Saliendo en zona defensiva Cándido A la izquierda Para Monseglio Acompaña el colito Ramírez Baja el colo Ramírez Viene para el colito Puede jugar con su hermano Va el colito La ha perdido Paco partido De Santiago Ramírez El toque viene hacia atrás De Aguirre Garay Va devolviendo la pelota Peñarol Fuerte A campo ajeno Ahí aparece Cándido Cándido se acerca En la zona de la frontera Y pasa al ataque